Ahí estamos, ahí estamos Te decía, gracias por la invitación, brother Que esto es nuevo para nosotros Sí, no, realmente Es complicado Menos mal que tenemos al compa ahí que nos está ayudando Porque si no, la vamos a complicar Pero lo importante es compartir con la gente Correcto Y tener una charla Muy buena Muy buena, correcto Muy buena, muy buena ¿Y dónde estabas? ¿Pasaste Navidad aquí o...? Pasé Navidad, fíjate, con la familia Este, me dejé venir Días obviamente son muy especiales Pues, Navidad Correcto Año nuevo Amigos Correcto Y vas a pasar en la tierrita de uno Y sobre todo la comida Eso es que se extraña muchísimo allá en Estados Unidos Allá no hay, no, yo pasé varias Yo pasé varias con mi esposa y mis hijas Y es complicado allá en Estados Unidos Bueno, es que tienes que adaptarte al sistema Tienes que adaptarte a la cultura, a la vida Que es todo lo contrario a lo nuestro Correcto Y todo cerquita Aquí todo Aunque también tienes que adaptarte a la vida de acá Porque sabemos que es un ajetreo, es totalmente diferente Pero se pasa bien Obviamente estando aquí en tu tierra Es más Yo una vez la pasé en Grecia La Navidad y en Turquía No, no, no Es una cosa de loco Y solito allá Sí, esas son las cosas que a veces la gente no sabe Porque mucha gente puede decir Ay, no, pero está en Turquía Está en Grecia Está en Italia Pero los sacrificios que pasa uno Estar a veces solo con la familia en Honduras Y uno estando fuera No, no, no es fácil Y el distinto horario Sí, allá no es fácil Porque allá, por ejemplo, hayan siete horas Claro, la diferencia Y uno dice ¿A qué hora le llamo? ¿Estás de madrugada? O es de día allá Y aquí apenas van a ser las doce Pero es bonito, ¿no? Es bonito La verdad que hemos tenido una carrera privilegiada Correcto Porque el sacarle provecho Sí El que la gente No, porque yo creo que tenemos más buenos que malos Más buenos Seguidores, ¿no? Es la verdad No, eso es cierto Pero igual se respeta, ¿no? A los que no nos quieren Porque es la realidad Tampoco somos monedas de oro para caerle bien a todos, pues No, sí Y eso Es normal Es normal En todos los aspectos Sí No, viste que estamos viendo unos goles ahí tuyos Ese de Que se salvó la categoría con Celaya Mira, esa fue una temporada extraordinaria Con Rubén Con Rubén Omar Omar ¿Eh? Patrón Eh Fue algo Una temporada espectacular Sí Una temporada Que el equipo estaba pasando por un mal momento En la parte de descenso Y llega Rubén Y arma un equipo competitivo, ¿no? Me llama a mí Y me dice que quiere ¿Dónde estabas antes? Yo estaba en Necaxa En Necaxa Ah, cuando En Necaxa Tuve tres años en Necaxa Y luego me habla Rubén Me dice Brother, fíjate que ocupo de tus servicios Y me encantaría que formes parte de esta Nueva experiencia Pero ya conocía lo que Sí, de la nada De la nada Me llamó Obviamente me conoció por lo que yo había hecho ya En el fútbol mexicano Sí Y yo le dije No, sí, con mucho gusto Porque tú sabes que cuando te habla un técnico Es porque Entiendes O sea Y que él Siempre cuando andes bien Claro Pero la confianza que te da el técnico Que te hable Exacto Ya uno dice No hago Si me está llamando O sea No lo dudé No lo dudé Y no se llegó a un acuerdo con Necaxa Y ahí fue que decidimos irnos para Celaya ¿Y ese día de Necaxa descendió? No, estábamos Estábamos como a 15 puntos del Puebla Imagínate O sea Puebla nos llevaba 15 puntos adelante a nosotros Y nosotros íbamos contra la marea Pues Pero Rubén armó un buen equipo Un buen equipo De hecho sí me acuerdo yo Porque yo me acuerdo que yo fui a Celaya Claro No había nada Rebotando Andaba así yéndote por todo Claro Pero fue una temporada muy muy linda Rubén armó un buen equipo Y ese gol que se ve ahí Que es contra la América en el Azteca Imagínate que O sea Imagínate que 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 Excelente fue Fue el 98 98 98 98 98 99 Fue tan espectacular Y tan tensa la temporada para nosotros Que ese partido Definía dos cosas ¿El descenso? No O sea Sí Salvar la categoría Y clasificar a la Liguía Ah Entramos a la Liguía Entramos a la Liguía Si nosotros le ganábamos a la América Dejábamos fuera A la América No 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 Chanchu y ahí Claro que sí Nos pegaron dos penales hermano A Cuauhtemus Imagínate No te creo Este Este gol La verdad que fue El comienzo Fue el comienzo ¿A dónde le doy? De De video El verde ¿No? El verde El verde El verde Ahí está Hacia el frente Pabón Cobra Esos son los Esos son varios Un También estuve en Morelia En Morelia Sí Tú sabes que es este partido En tres días antes Yo estaba con la selección Y me mandaron a traer a Jamaica Para jugar ese partido Con la chiva Y dije yo Broder Tengo que romperla En este partido Porque me Me van a traer Y gracias a Dios Hice un gole Llegué ese gole Tigo libre Que se vio ahí Ganamos ese partido Y Esa es una recopilación De diez goles Con el Celaya Contra Fumas Era un golazo El Miguel Valdez Miguel Valdez De estadio Siempre Los sábados Era espectacular Aquí fue mi primer partido Contra Contra El América También En el Azteca Con el Morelia Ah pero el partido Contra Que se salvaron Ganaron 2-0 No nos empataron No nos perdimos 3-2 No nos empatamos 2-2 2-2 Contra el América Si ganamos Si ganamos No No Lo que Nosotros Era no perder Contra el América No perder No perder Claro Ya con el punto Ya te habíamos salvado Pero si De hecho en ese gol Fue cuando me ponen La sombra voladora Ah y ahí Tenías como Dieciocho años No Tenía como Veintiuno 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 Y ya teníamos Un bolazo Con el Morelia La roba Al Tato Noriega Y la definición Fue espectacular Porque ahí Tú te das cuenta Que como delantero No la puedes parar Si la paras ahí Me matas Y lo que me quedó Me quedó perfecta Para poder definir Y me quedó De pierna zurda Y esta fue Todas esas papadas Todas esas La camisa Y todo Trae una nostalgia Una nostalgia Y ahora Y ahora que entré Ahora que entré De hecho Mira Te acordás de esta Mira la que tengo Para que la gente la ve Mira De qué año es esta camisa 2006 2006 Por Dios De la España Mira De la España Esa fue la temporada Donde Costly Llegó Llegó Era la primera temporada Que hacías Con el Patense Y que te fue muy bien Quedaste campeón goleador Quedaste campeón goleador Y esta camisa Me la robó No fue que me la cambió Me la robó Yo te di la mía Y de eso me la cobraron Esos cabrones Y a mí ¿Y por qué camino? O sea que esta camisa Fue en el 2007 Ey Pero la camisa pesa Al mojarse Esa camisa Al sudar Con esa camisa Mira Si a ti Yo no sé cómo Te quedaba Pero es que Es XXX XXX Triple XL Bueno Pero Pero mira Como tengo buenos recuerdos O sea Cuido las cosas ¿Me entiendes? Simplemente pues Ya los viejos Ya se va Gracias a Dios Se está quitando eso ¿Me entiendes? Pero Tanítida Por lo que El nombre Ponerle ahí Y listo Perfecto Mil años Ya tengo la mía Mira Cuando jugué en el España Qué lástima No alcanzamos a jugar Juntos en el España No No Sí A ver No En el 2014 Antes del Mundial Sí No En el España No 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 es cierto En el España Acá no Solo en selección Nomás Solo en selección Nos echamos Pero ahí es suficiente Ahí la rompimos Ahí hicimos lo que quisimos Ahí en la selección O sea Futbolísticamente Tuvimos Tuvimos muchas Eh Lindas Historias Sí De hecho a mí me preguntan ¿Y con quién has Ha tenido? Mira Son etapa Como te digo Con Pavón Perfectamente Con Jerry Benson Que también Como dicen Freyo y todo eso Pero también El hombre A mí me encanta O sea Jugador como Que a mucha gente No le gusta A Jerry Benson Pero Pero el problema El problema es que A Jerry Benson ¿Qué le vas a pedir? ¿Alegría? Sí O goles Sí ¿No? O sea ¿Goles? Él está ahí Para hacer goles Exacto Y él es goleador Él es un goleador O sea Que él tiene que Que saber De que Que está ahí Para hacer Aparte que no somos Moneda de oro Para que le venga a todo el mundo ¿No? O sea ¿Te acuerdas De ese momento Valedor? A ver ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese video? A ver ¿Cuál es ese video? No Que yo estaba Que momento vivimos ¿No? Y que Y que mucha gente Dice ¿No? En ese partido No pero es que Estados Unidos Les dio una manito Perdón Perdón Y nosotros Hicimos nuestro trabajo Porque si nosotros No hubiésemos ganado En ese partido Estados Unidos Hizo su trabajo Exacto Eso es lo que tenía que hacer Claro Era ganar Sí Pero empató A último minuto A último minuto Ahí El centro de David Suazo Y la zona ¿No estabas adelantado ahí? No ¿Eh? Yo Con el bar Te lo anula No Yo estaba Yo estaba Yo estaba Yo estaba De hecho yo arranco atrás Arranco atrás Del defensor Sí Arranco atrás Lo único que se ve Se ve a la par Porque yo 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 estuve en el aire Cuando la bola Viene hacia mí Y arrancó Antes de que Claro Cuando ya el centro Está en el aire Yo ya voy En el aire Qué momento No, no, no Eso fue Extraordinario Mira 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 Ahí está Viste Está adelantado No sé Es como a un jodido Que me dijo ahí El otro día Que el gol mío Del mundial Es por la mano ¿Dónde? Mira ahí Viste No hermano A ver Repetimos la jugada Vamos a ver Mira Antes del toque Le paraste Se ve la diferencia Porque es azul O blanco Sí Mira No A ver Dame la bola Dale Dale Adelantado Adelantado No había bar En ese entonces No había No sé Había un montón Pedro No había bar No había bar Y fue mano Aparte Fue mano Es que mira Fueron muchas Muchas cosas En ese gol Al tipo Que le da la mano Le da un poco Más de altura A la pelota Exactamente Esa 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 Elevación Del balón Le da Al defensor Al defensor Que está delante De mí No coge la pelota Mira Exacto Mira Claro No 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 la toca Si la toca El chavo Que está Adelante de mí El defensor Yo no la cabeceo bien Porque yo la aprendo Muy bien Yo la aprendo Muy bien No Pero es que Esos partidos Contra El Salvador Yo me acuerdo Muy bien Ese partido Contra El Salvador En el Cuscatlán Y aquí en San Pedro Sula Que nomás le quedamos 1 a 0 También en San Pedro 1 a 0 1 a 0 Eran apretados Que tenían buen cuadro Buen equipo Buen equipo De los povos Es el técnico Buen equipo Realmente que sí No teníamos mucho No De hecho yo jugué El segundo Es que también Era un partido muy tenso Muy tenso Y Se jugaban muchas cosas No pero ellos no peleaban nada De los apoyos Más que todo No quería perder con Honduras Porque era rivalidad Tú sabes que es el clásico De aquí Centroamérica Se peleaban muchas cosas En ese aspecto Entonces No iban a regalarse Qué momento Qué momento Y Obviamente Cuando llega Sí también Eso fue espectacular La gente estaba Entregada a nosotros A pesar de que Haber perdido Si nosotros Sí contra Estados Unidos Pero igual Igual Cuando vemos el Olímpico Cómo estaba Que estaba lleno Y vemos Y vemos la diferencia De la gente En el Cuscatlán Sí Eso fue espectacular Ya me acordé De ese partido Contra Estados Unidos Que perdimos Cuando nosotros perdemos Ya nos vamos así Ya para Para el Camerín Y todo Y iba tranquilo Tranquilo y todo Pero ya Tenso pues Por la pérdida Y todo Pensando Digo No vamos a clasificar No Iba ya negativo Sí Cuando ya Estoy así agachado Ya digo No voy a bañar Ya pasó esto Me ha metido La llorona Sí Ella Moco tendido Llorando Increíble Increíble Pero es que Es normal Moco tendido Y llegó Dani Es normal Es normal Llegó Dani Y me dice No tranquilo viejo Esto lo vamos a sacar Ahí en El Salvador Sí o sí Imagínate 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 a mí Por ejemplo Que yo fui Yo fui Para ir al penal Ajá Yo sabía Yo sabía Yo sabía Es normal No tuviste No tuviste Sí Pero ¿Por quién más? Y vos sabés que esa bola La quise acelerar tanto No, no, no Yo allí erré Yo vi esa jugada nuevamente La repetición Del penal Cómo me paraba Cómo me paré en esa jugada Y me paré muy mal ¿Recto? No, me paré muy en diagonal Yo me paraba Yo nunca me paraba recto la pelota Me paraba en diagonal Para tener los tres ángulos El derecha Izquierda Y al centro Pero en esa jugada En ese penal Me paré muy, muy en diagonal O sea, muy en diagonal Muy hacia adentro Muy salido Muy correcto Y no me dio chance De poder tener un buen contacto Con el espejo No, no Le pegué colocar ahí Y la buscaba al centro La portería Sí, porque el portero era Sí, claro Y el balón Obviamente el balón voló Y cuando el balón voló Créeme que yo también Quería irme con la pelota Porque yo Dios mío Y el minuto Creo 85 Y nosotros ganamos el partido Y ya estábamos adentro Ya estábamos adentro Necesitamos, mira A sufrir A sufrir contra el Salvador Preguntan en el chat Si ese gol contra el Salvador ¿Crees que fue el más importante De su carrera O que tiene más significado? Sí No, ese es Sí, ese es uno Uno de los más importantes De mi carrera Uno de los más importantes De mi carrera Porque obviamente Este Fueron Fueron momentos Únicos Por lo que vivimos Fueron Etapas Difíciles Donde La mente Te juega mucho Donde La parte de concentración Que uno dice Wow Falló un penal Pero yo siempre Bueno Vos me conociste Vos me conociste a mí Como era yo Como futbolista Yo siempre era muy positivo Pues Yo siempre tenía Yo siempre tenía La virtud De analizar Lo que pasó Sacarle Lo ventajoso Y saber De que A tres Tres Cuatro días Tenemos la revancha Tres Cuatro días Rápido O sea Que no era Estar lamentándose Porque teníamos La oportunidad Nuevamente Adelante Y el grupo que armamos La verdad Que también fue Importante Porque eso Nos ayudó A poder Solventar Esa parte Esa parte Que Sea como sea Pega Pues Tanto sacrificio Que tuviste Exacto Y te lesionaste En lo último Sabes que yo Quedé a un gol Tuyo Claro En el eliminatorio En el eliminatorio En el máximo En ese entonces Y eso Yo entre Yo entre Yo entre En la hexagonal Y vos Y vos Comenzaste Todo el proceso Si yo No pero Créeme que tu lesión A todos Nos jodió Nos jodió A todos Nos jodió A todos Porque veníamos De un proceso Bonito Largo Bravo Bravo Difícil Y que un jugador Un jugador Un compañero Pierda esa oportunidad De poder Cumplir su sueño Exacto Pero Pero El fútbol Da revancha Es que da revancha Es fútbol Da revancha Porque tuviste tu revancha En Brasil Hiciste gol O sea Lastimosamente No hicimos lo que teníamos Pero hiciste gol Estás en la historia Estás en la historia Del fútbol hondureño De los jugadores Que hicieron gol En un mundial Que son pocos Pero no es tanto De hacer el gol Si no es Ganar un partido Ir más allá Porque esa es la meta De cada jugador Claro No solo ir a meter un gol Si pero te das cuenta No pero te das cuenta No te das cuenta En un mundial Te das cuenta En el mundial Que te estás enfrentando Contra los mejores Exactamente Independientemente Que sea Sudamérica Porque ese partido Fue contra Ecuador Así es No importa que sea Contra el equipo Sudamericano Claro Y ahí te das cuenta Cuando tú ya estás En el mundial Tú entiendes El por qué Es el mundial Exacto Donde van Prácticamente los mejores O sea El top El top El top Y si tú no tienes La preparación mental Más que todo Y la física Uno sabe Que uno lo físico Lo hace Pero la parte mental Ahí está el golazo Yo estuve en el estadio En ese partido también Yo estuve Imagínate cómo es la vida Que fui compañero tuyo Fui compañero tuyo Como futbolista Ajá Y me tocó ver Los dos goles tuyos Dos goles más importantes O sea Dos goles más importantes Uno de los dos goles Más importantes tuyos El Aztecaso Ajá Y este también Este partido En Brasil Contra Ecuador Es que yo Yo me pongo a pensar Y aparte de ese gol Yo tuve otra Claro Que fue en el post Claro Que la metió Jerry Benson Con la mano Según el árbitro Claro Imagínate que yo meto Ese otro segundo gol Ves o nos fuimos Con esos tres puntos Sí Realmente Porque le empezamos Este partido Lo perdimos Lo perdimos Este partido Pero por lo mismo Porque te das cuenta De que Vos decís Ok Tuve una oportunidad más Y no lo hice Y tenés que darte cuenta Que en el mundial Las oportunidades Hay que concretarlas Hay que concretarlas De repente De repente Nadie No me caiga A moco tendido Llorando ahí Sí Cualquiera Una cosa increíble Fue bonito Fue bonito Y mira Y si te das cuenta Las dos jugadas Son prácticamente Idénticas Idénticas La de las de caso La de las de caso Fue un rebote Un pelotazo Y obviamente Tu carácter Dice Dice Bekele Que me Un pase Dice Pase largo Decía él Bekele Bekele Me estaba diciendo No que yo te di Un pache Es como que Es como que Milu También diga Que pase Que te diga En la azteca También me dijo Que la pase Estos jugadores Piensan que van A asistir Pero lo hacen Porque te conocen Que vos eras Un jugador Que las peleaba Todas Y bueno Pero el que El que lucha El que trabaja Consigue Mira lo que Te quedó ahí Espectacular Y que Esta es la historia Pues De los futbolistas Hondureños De los pocos Porque yo me acuerdo Tony Ley Pecho de Águila Celaya Vos Que los goleadores Si Para ahí contar No A ver Contra Suiza En En Sudáfrica Quedamos 1-1 Creo No 0-0 Fallaron un montón 0-0 Si son pocos En 82 Creo que fue Tony Ley Tony Ley Pecho de Águila Celaya Y vos Si no me equivoco Si alguien ahí Que nos está escuchando Nos orienta Cuantos Jugadores Hondureños Han hecho Goles en los mundiales Que yo sepa Nomás 3 Tony Ley Pecho de Águila Celaya Y Costley Nomás Si yo Yo no me acuerdo Nosotras Pero como hondureños Esperamos que este mundial Habla que se pueda ir Tiene que ir Tiene que ir Obligación Yo lo veo complicado ¿Por qué? Lo veo difícil ¿Por qué lo ves complicado tú? No están las 3 potencias Por eso Por eso Más factible Más factible ¿Por qué? Porque ya no estás peleando Con esos grandes monstruos ¿Contra quién vas a pelear? Costa Rica El Salvador Guatemala Guatemala Las Islas Trinadito Vago Jamaica Haití Panamá Solo Centroamérica Costa Rica Costa Rica Panamá El Salvador Guatemala Donde Guatemala El Salvador Nos llevan ventaja En el trabajo Exactamente Más adelantado Más adelantado que nosotros Ellos ya tienen un plan de trabajo Tienen un cuerpo técnico ya establecido Nosotros aún no lo tenemos Tenemos a Diego Vázquez Pero Diego Vázquez Supuestamente no más está Hasta la Copa Oro Va a depender De lo que haya en Copa Oro Entonces Entonces No puede ser un proceso En estar pensando de que Hay que pensar en Diego Vázquez Porque O sea Los federativos Fueron muy claros ¿Se la rompen en la Copa Oro? Ojalá Ya va a tener un proceso Ojalá Ojalá Eso es lo que deseamos todos Pero lo que hemos visto ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos vos del partido Por ejemplo Contra Argentina Lo que hizo Diego Vázquez? Mal A mí por ejemplo A mí en lo personal Como Como entrenador Como entrenador Como entrenador Lo que hizo Diego Vázquez Contra Argentina Dejó Dejó mucho que Eso lo que hizo Poner marca personal ¿Por qué estaba evitando la goleada? Broder ¿Y cuál perdiste? Igual perdiste ¿Y no ibas a perder? ¿No ibas a perder? No ibas a perder 5-0 Ajá Pero si perdés 5-0 10-0 ¿Contra quién perdiste? Contra Argentina Contra Messi Ah bueno Entonces propone algo Pero se va a ver mal él Eso es lo que no Broder No o sea ¿Propuso algo ahorita? No No hizo nada Entonces perdiste igual Haciendo para mí el ridículo Porque como entrenador Como entrenador Si vos decís Ok Voy a marcar Tengo en contra a Messi O a Ronaldo Los top ¿No? Como entrenador Vos tenés que Porque vos ya Te preparaste No de tú a tú Ya es imposible Jugarle de tú a tú Jamás Jamás Entonces como reservado Tu estructura Tu estructura ¿A qué juega Honduras? Honduras no se sabe Si juega línea de 5 No sabe si se juega Línea de 4 No se sabe ¿Entendés? Si vas a jugar con Argentina Pone una línea de 5 Una línea de 5 5-3 5-3-2 5-4-1 Para resguardarte Un poco más Pero no cometas La tontería De poner un jugador Marca personal Eso no se hace Ya Eso ya no existe Por eso te digo Como entrenador Me dejó mucho que desear Como entrenador Su currículum No te lo tiró a la basura En ese partido Claro Mira Vos como entrenador Vos como entrenador ¿Contra quién? Con este equipo Qatar ¿Sí? Y Qatar Viste a Qatar en el Mundial Por favor Pero buen equipo Como dices tú Los mejores están en el Mundial Obviamente Pero contra quién Van a hablar más O mejor De vos Si le haces Un buen partido O le ganas a Qatar O aunque perdas con Argentina Pero proponiendo algo diferente Perdiste bien ¿Entendés? O sea Perdiste una buena oportunidad Una linda oportunidad Para mostrar De qué estás hecho Como entrenador Perdiste una linda oportunidad ¿Entendés? A eso a eso me refiero yo Que la vamos a tener difícil Para las próximas Porque los federativos Para mí Lo que yo estoy viendo Que están muy confiados En el que no va a estar México No va a estar Estados Unidos Ni Canadá Pero va a estar Claro Y que nosotros No hemos demostrado Absolutamente nada ahorita Nada O sea Lo que va a ser Ojalá Pero van los mismos Los mismos equipos Que donde se van a enfrentar En la eliminatoria Prácticamente Costa Rica Costa Rica Panamá El Salvador Guatemala Van los mismos Claro Y aparte Son oportunidades Que va a tener Diego Vázquez Que va a ser un examen Enorbe Va a pelear La semifinal A ver Contra Canadá Allá El partido En marzo La Nation 4 La Final 4 Algo así Mira O sea Aquí Este tipo de encuentros Obviamente Vas a jugar Contra Argentina Que venía Invicta No sé cuántos partidos O sea Entonces Sé inteligente Prepara bien el partido No le juegue De tú a tú Porque nadie le juega De tú a tú a Argentina Nadie Por la calidad de jugadores Que tiene Son los altos potencias Claro Pero ni Diego Sí, claro Ya hablaste Francia Holanda Alemania Les pueden jugar Entiendes O sea Mira Está con una línea De cuatro Cuando Poder Atrás Cuando comience ¿Entiendes? Mira O sea Es imposible Mira Para ahí Para ahí Mira Ahí Honduras Tiene una línea De cuatro ¿No? Cuatro defensores Cuatro Cinco Cuatro Cuatro Cinco Uno Correcto Cuatro Cinco Uno Pero se convierte Prácticamente En cuatro Cuatro Uno Porque Este chico No, no, no Se convierte en cinco Cuatro Uno No, no, no Escúchame Escúchame Porque Arriaga se metía No, pero Así como está parado el equipo Que es cuatro 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 Cinco Uno Ahí cuando no tienen el balón Ve cuando tenían Cuando van a salir Pero cuando no tienes el balón Arriaga se metía Sí, pero recordar de que Castellanos era un jugador menos Sí, porque andaba Bueno, entonces ¿En qué te convertís? Te convertís en cuatro Cuatro Uno Sí, porque no estaba Castellanos prácticamente No participa en el partido Sí, te hace dos meses Igual Igual te hace dos goles A eso me refiero Era un partido bonito Para proponer En una buena cancha Con gente Brother O sea Haz algo diferente Pero no hagas lo que dices ¿Tú piensas que Diego Tenía que haber puesto Otro tipo de sistema Para poder Por lo menos Cualquier técnico Cualquier técnico Te puede decir eso Cualquier técnico Te dice Es una linda oportunidad Para poder Aprovechar Mostrar Y mostrar los jugadores Que tenemos Claro ¿Me entiendes? Eso fue una locura Que Castellanos ande Marcando a un jugador individual Independientemente Si haya sido Castellanos O otro Cualquiera Eso no se hace ya Brother Eso ya no existe Eso eran los ochenta Fue una burla Los ochenta Eso eran los setenta 60 hermano Conciencia Marcar al mejor jugador Y te haces dos igual Proponer Y muchos pueden decir Ay no Pero es que Honduras No tiene jugadores No tiene Pero si tú eres entrenador Tienes que adaptarte Lo que tienes Y tienes que trabajar Porque para mí Es lo que le falta Al jugador dueño Trabajo 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 Y trabajo Pero tú crees que Esta nueva generación Hicieron muy rápido Pero es que lo que hay Pero es que lo que hay O sea Mira Yo veo Yo veo Es que No podemos comparar Es imposible No, pero tú en la selección No te gustabas No, pero bueno Aquí no hay mucha opción No hay mucha opción Desde el punto Que Olimpia Tiene treinta y cinco títulos En Liga Nacional Le lleva como Veinte títulos A los demás A Motagua A España Maratón Que son los más fuertes ¿Entendés? Entonces que te entiendes Que es el equipo Que supuestamente Te tendría que aportar Más jugadores A selección Correcto Sí Porque son los que ganan Más títulos Los europeos Aparte los europeos ¿Cuántos tenemos? Que vos dijiste La generación nuestra Pero la generación nuestra Si había más jugadores En el extranjero Hoy Hoy hay poco Y jugando en Ligas Y jugando en Ligas Hasta el día de hoy Que yo he contado Más o menos un ocho Creo Hoy ¿Sí? Menos 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 Está Arriaga Está Arriaga Está Acosta Los dos Acosta Que el otro Mirá en Bargón Y el otro Que todo tiene La España Sí, pero Pongamos los que Han jugado Brega Acosta Brega Acosta Brega Acosta Los dos Acosta Arriaga Rommel Kioto Kioto Lleva de salida Lleva de salida No, hombre Tiene 31 años 31 años Ok Lleva de salida Fíjate el que Lo está rompiendo Ahí en el equipo Ok 31 años Son cuatro Que están en MLS Lleva de salida Porque aquí A los 30 años Tiene cuatro 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 Juegos en la MLS No, hombre No, hombre Ahorita hay más Ahorita hay más No me acuerdo Que lo que teníamos Pero hay más Ahorita iba aquel negrito ¿Cómo se llama? De la España Sí Mira, mira lo que es el buga Mira lo que es el buga ¿Y va a préstamo? Ah, va a préstamo Sí Ah, no, a prueba A prueba No, va a préstamo No, a prueba A prueba, imagínate Pero algo es algo No, pues sí A no tener nada Y estar aquí En estas canchas de aquí Es difícil Eso es muy poco Es muy poco lo que hay En el aspecto De que no tenemos No tenemos Mucha Mucha Experiencia en el extranjero Y vos sabías Que cuando Cuando vos tenés Jugadores en el extranjero El jugador El jugador Que está jugando en Europa En México O O en otros países Se ve la diferencia Y aporta mucho más todavía A los locales Que juegan En el nacional Lo que no comprendo Y no entiendo es ¿Por qué Si nosotros tenemos En aquel tiempo Estamos hablando del 2007 Para aquí adelante 20 jugadores en Europa En alto nivel Wilson Palacio En el Tottenham Wigan Yo estaba en En Inglaterra También En Birmingham En Tierno En Tierno Andaba en Colonia Oye En Escocia Tú estabas aquí En la MLS En Amado En México O sea En México ¿Por qué hemos retrocedido Todo eso? Hemos clasificado Dos mundiales directos ¿Por qué hemos retrocedido Y lo hemos clasificado Nuevamente a otro mundial? Porque te das cuenta De que Las generaciones cambian Pasan Te digo ¿Por qué Es tan drástico Todo ese cambio? Porque muchos Podrían decir De que Otras selecciones Mejoran Y nosotros Nos hemos quedado Pero es la realidad Es la realidad ¿O es un conformismo De los directivos De gente? No, no, no Mira O sea Hay que ser Hay que ser Hay que ser Hay que ser Realistas Que cuando se clasifica A Sudáfrica Ya prácticamente Nuestra generación Ya era lo último Ya era lo último Pero tenían que haber salido Nuevas generaciones Ahí en ese momento Que no las pulieron Espérate Luego viene La de Brasil Que es la de ustedes Que continúan Algunos Tres o cuatro De nuestra generación A Minor Minor Wilson Noel Mumar Entiendes O sea Muchos Muchos Eran Y los que tenían Que haber surgido Los que tenían Que haber empujado Se quedaron atrás Se quedaron atrás Porque O sea Son muchas cosas Que influyen Carlos Porque Porque Te das cuenta De que De que El hecho De que No hayan Jugadores Este Y que Hayan más jugadores De Liga Nacional En selección O sea Eso dificulta mucho Bastante Porque El jugador De Liga Nacional Y respeto nuevamente Que Olimpia Tenga 35 títulos Que la verdad Que son merecidos Porque son el equipo Que más invierte ¿Entendés? Claro Pero Pero si esos jugadores Están acostumbrados A jugar en Liga Nacional Se acomodan Se acomodan Y cuando ya Tienen esa oportunidad De competir A nivel Internacional Con selección Ahí ven el choque Ellos Ahí ven la realidad Que no son tan buenos Como ellos piensan ¿Entiendes? Porque aquí son buenos Porque juegan En Liga Nacional Pero cuando ya te enfrentas Espérate Y no nos vayamos muy lejos O sea Cuando me refiero Cuando ya Los equipos Hondureños Se enfrentan A equipos Desde el área De CONCACAF Los torneos de CONCACAF Que me parecen a mí Que son espectaculares CONCACAF Le da la oportunidad A equipos De Panamá De Guatemala De Nicaragua De poder competir Y ver como está Tu liga Y que ¿Usted quiere decir Que la de Costa Rica Es mucho mejor Que la de aquí? Más profesional Claro Más profesional Y siempre lo ha sido Siempre lo ha sido Siempre lo ha sido Pero hubo un tiempo Que nos emparejamos O le dimos No sé Fíjate que No sé Si 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 Nos hemos puesto Al mismo nivel De Costa Rica Pero por encima De La de El Salvador Y Guatemala Si estamos Si Entonces ¿Por qué dices tú Que van Hoy están La La selección Está Mucho mejor Que la de La de Honduras Por el trabajo Ya llevo más tiempo Claro O sea Los entrenadores Están pensando En que no No tienen mucha calidad Pero a base de trabajo Tienen que mejorar Exacto ¿Entendés? Y a eso A eso me refiero yo Que Honduras Honduras A pesar de 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 que no hay mucho talento Como hemos visto En la selección O sea Que no hay mucho talento Pero hay Hay materia prima Que siempre la ha habido Sí Siempre ha habido Que no vas a encontrar Un Costa No vas a encontrar Un pavor No vas a encontrar Un Wilson Palacios Eso se entiende Pero lo que hay Hay que trabajarlo Y para eso Y para eso El entrenador Para eso El entrenador Y para eso Para eso Tú como entrenador Te capacitas ¿Para qué? Para poder Este Evolucionar En todos los aspectos Pues Si yo como entrenador Voy a España Maratón Olimpia Motagua Lo que sea Yo me adapto A lo que yo tengo Y tengo que trabajar Y tengo que trabajar Adaptarme A lo que tengo Y sacarle provecho A lo que tengo Hay que trabajarlo Hay que trabajarlo Pero si con una varita mágica Yo pienso que voy a resolver Las cosas Es muy difícil O que si con una varita mágica Piensan que Honduras Va a clasificar Al próximo mundial Porque no está No está Canadá No está Estados Unidos Y México Estamos muy equivocados Con lo que nos ha mostrado La selección hasta el momento Para mí La vamos a tener Más complicada todavía Más complicada No y te digo Que más Coraje me dio La vez pasada Porque Todas las elecciones En la pandemia Todas las elecciones Estaban trabajando Trabajando En la pandemia No Aquel Jodido ¿Cómo se llama? Coito Coito Vacacionando Ya seis meses Viajó un año Prácticamente Y cuando vino aquí ¿Qué encontró? ¿Ese es culpa de quién? De los directivos Claro Los operativos Claro Los operativos No le exigen Entonces el entrenador También tiene que ser consciente De que Tiene que buscar la forma Buscar Buscar la forma ¿Qué hacía Rueda con nosotros? Lo que trabajamos Lo que estábamos jugando aquí En Liga Nacional Trabajarnos Microciclos Claro Microciclos ¿Y qué hizo Rueda? Porque yo me acuerdo ¿Y él fue el que trabajó Ese microciclos? Yo me acuerdo Yo me acuerdo Con Rueda No Ya habían hecho microciclos No Yo me acuerdo con Rueda Ah no se hacían con chelato Porque a mí cuando yo jugué Cuando yo jugué No, eso siempre se ha hecho Eso siempre se ha hecho Pero hay que tener La conciencia No solo por hacer De trabajarlo De trabajar Conocer Lo que hizo Rueda Fue espectacular Rueda Rueda organizó La base De jugadores nacionales Exactamente Y complementó Con nosotros Con los que estaban Fuera Eso sería inteligente ¿Tú estabas aquí en el España? Yo estaba en el Real España ¿Y lo llamaba? ¿Entiendes? Claro Él sabía lo que tenía que hacer ¿Entiendes? Él sabía lo que tenía que hacer Hizo la base De Liga Nacional Lo mejorcito Y complementó Con ustedes Que estaban en el Estajero En el Centro Y yo que había Pues un chino Había Había bastantes Pero Ya había una base Estaba Amado 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 Sí Habíamos muchos aquí En En Honduras Daniel Otuzio Estaba también aquí O sea Había muchos Es cuestión de trabajo Y a mí A mí me preocupa Me preocupa Del hecho de que No vaya a estar Estados Unidos Otra vez voy a repetir Estados Unidos Canadá Y México Me preocupa Que lo estén tomando Tan a la tranquila Muy relajado Eso es lo que me preocupa a mí Porque ya Guatemala Te lleva dos años De ventaja Y está tenaz que sabe Y está trabajando Este El Salvador El Salvador Que se llama El técnico El Salvador Se llama No es mexicano también No Él es De los Cobos No es Él es Nacido en el En Estados Unidos Pero es La familia Lo que es Canadá De Panamá El Salvador Y Guatemala Saben Panamá Mantuvo el técnico Que ya Que tuvo La temporada pasada No, sí Pero lo que te quiero explicar Es Panamá El Salvador Y Guatemala Saben que es la única Oportunidad Que tienen Para clasificar A un nuevo mundial Es la única Entonces Tienen que tirarse De la tercera cuerda Para clasificar Ahí te está dando La respuesta Vos solo Y la pregunta Que me hiciste a mí ¿Por qué Honduras Tiene posibilidad? No Que eso te lo hice Para entrar en Bueno, entonces Vos solo te respondiste Entonces No va a ser fácil Para Honduras Correcto No están Las tres potencias Pero es la oportunidad Para El Salvador Para Guatemala Ojo Y para un equipo También del Caribe Trinidad y Tobago Jamaica Haití Haití Es la oportunidad Que también Lo que estamos diciendo Nosotros Ellos también están pensando Bueno Y aquí nosotros Todavía no estamos Agarrando ¿Por qué? Porque la mentalidad De ellos dicen Nosotros somos Honduras Y vamos a pasar por encima Nosotros ya clasificamos A tres mundiales directos Tres veces Pero hemos dormido Ocho años ya Ya llevamos ocho años Ocho años Viendo el mundial Por la tele Y si seguimos así O sea Sería Sería increíble De que Honduras La verdad Si no va este a Honduras No vuelve Y nos pueden decir Pesimistas No Negativos Es la realidad Si no va este Que Entre comillas Yo soy realista Yo siempre sigo realista Más factible Claro Más factible Entre comillas Entre comillas Porque no están Las tres potencias Pero tampoco Te eches a dormir Tampoco te eches Eso es lo que estoy Tratando de decir Y eso es lo que Me preocupa a mí Eso es lo que piensan Los creativos Están pensando De que cuando Van a estar Las tres potencias Nos vamos a echar a dormir No pasa nada Vamos a clasificar Tranquilamente Cuidado con eso Carlos Me preguntan En el chat Si te gustaría dirigir A la selección Claro En su momento Ese es el sueño Para cualquier Ex futbolista Entrenador de fútbol Poder Tener la oportunidad Para poder dirigir La selección nacional De tu país Obviamente Está en mi En mi mente Y vamos a ver Vamos a ver A esperar A ver que va a pasar Más adelante Si hay posibilidad Si hay oportunidad Siempre y cuando Pero tu te estas preparando Para eso Si claro O sea Estas En Créeme Que Este periodo Que he tenido yo De De Standby En mi trabajo Me ha ayudado muchísimo Para reflexionar Para ver Que es lo que yo quiero En el futuro Y obviamente Mi carrera como entrenador La quiero seguir Pues Pero para entrenador Necesitas un ¿Ya hagas todo? Yo tengo todo Para ser entrenador Para entrenador De selección Tengo curso Es que O sea Vos Con un curso Cuando Tú tienes Tu carnet de entrenador No ocupas Un carnet de especial Ahora Si Para selección Si No Si No se Lo que sepa Que hasta el día de hoy Ocupan Ahora Ahora Tendría que sacarlo Pero que yo sepa No O sea Cuando tú Tú te haces Tú Ya tienes Tu Tu Carnet de entrenador No ocupas Para poder Dirigir A una selección Porque yo Me dijeron Una vez pasada Que para ahora Para selección Necesitas ahora Un pro Algo así No sé Ah el pro A lo mejor Si el pro Creo que es No sé A lo mejor A lo mejor Porque yo fui a sacar La licencia D Pero a mí No es mi Yo tengo un carácter Muy fuerte Realmente No Tiene que gustarte Y apasionarte Para eso Para poder Me llama la atención Para poder ser Ser entrenador Tiene que gustarte Tienes que tener Mucha paciencia Mucha paciencia Y trabajar Con el jugador Hondureño Más todavía Mucho más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Sabes? Una de las dificultades Que yo encontré acá Que el jugador Hondureño Que ya está En primera división ¿Se relaja? No, no es que se relaje No es que se relaje Porque obviamente El entrenador Tiene que agarrarlo Los huevos Es la verdad Sí Porque si Nosotros Como que fuimos Futbolistas El futbolista Tienta al entrenador Lo observa Claro Lo observa Si el entrenador Es frágil Ahí lo topo Si el entrenador Es bravo Entonces ahí Si estoy en punta de pie Exacto Ya depende Entonces depende El entrenador Y como el jugador Hondureño Así es A mí lo que me preocupó El periodo que estuve Con Maratón Y el periodo que estuve Con Olvida Me preocupó mucho El hecho de que Hay muchos jugadores En primera división Que están Carecidos De los fundamentos Técnicos Tácticos Es que lo que pasa Es que cuando uno Debuta en primera división Aquí en Honduras Debuta ya Y te voy a explicar No hay escuela Claro Y ese es el punto Porque el jugador Que ya está en Liga Nacional Ya está en primera división Se ha traspasado Es como que Vos comences Un ejemplo El primer El primer grado De tu Escuela La parte De escuela Tu primer grado Y que de primer grado Te pasen a A primer curso Por ejemplo De un solo Bombazo Sin llevar ese Sin tener el proceso Primer grado Segundo grado Tercer grado Cuarto grado Sexto grado Ya uno ya va O sea Aprendiendo muchas cosas Correcto Y el jugador Hondureño Lastimosamente No llega No llega No llega A primera división Con ese proceso No llega No hay No hay ese proceso Entiendes porque O sea Son buenos Ah son buenos Pum A primera división Exacto Pero cuando ya está En primera división Ajá Cuando tú le dices A un jugador Perfílate Y le das mucha información Lo perdés Lo perdés Cuando vos le decís Mucha información O sea Mucha información Al jugador Lo perdés Y eso es producto También De la poca educación Que tienen algunos Que tenemos Que tenemos Correcto Y ese es el punto Donde a veces Es muy difícil Para el técnico Porque a veces Al técnico No hay chance Tampoco Al técnico Como entrenado Vos tenés que Dar resultados Resultados Se te contratan Y en el primer partido Tienes que ganar Y en el segundo Tienes que ganar El tercero Tienes que ganar Y así Pero el jugador Aquí prácticamente Al jugador Hay que matarlo Para que agarre eso O hay que llevarlo Por ejemplo Hay que saber hablar No No En el caso del trabajo No nos vayamos tan lejos En el caso de Pinto Conmigo Que tuvimos Varios disputas Eso es diferente Carlos Por eso te digo Es diferente O sea Hay que matarlo Cuatro No Cada entrenador Tiene Tiene su Su forma De trabajar ¿Entendés? Porque por ejemplo Nosotros con el primitivo Vos nos trabajamos con el primitivo Eran matadas Pero hora y media O sea Dos horas y media ¿Entendés? Y eran trabajos Bravos Bravos Pero 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 Era 28 o 29 años Sí pero como te digo Pero es que Cada entrenador Tiene su forma de trabajo O sea Que el entrenador Sea flexible Con ciertos futbolistas Y que él entienda Porque por ejemplo Con ruedas O sea Metemos Metemos Velasco No no Igual Era parte Del cuerpo Tiene Con ruedas Exacto Pero ellos Tenían un balance En mi caso Había una diferencia No tenía un partido De no ir a matarte Había una diferencia Porque no le podías poner El trabajo fuerte Al jugador De 35 años Que al jugador De 20 años Ahí hay que Claro Entonces ahí hay que medir Exacto Eso es a lo que me refiero En ese tiempo Cosa que Cosa Claro Cosa que no hacía No podíamos hacer lo mismo Él agarraba parejo Pero por eso te digo Que esa es parte De 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 Pero Pero Tampoco Porque Vienen las fastigas Después vienen las lesiones Pero Pero Los resultados Pero es bonito No Como entrenador Como entrenador Uno ejerce muchas cosas Uno ejerce Ser 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 Tener carácter Ser psicólogo Si Ser papá Entendés Porque El jugador Es difícil Es difícil Es muy difícil Somos difícil Realmente Si Si Pero Te das cuenta Que Nuestro Este Momento Nosotros Éramos No éramos Complicados Éramos Prácticos Entendíamos Que lo que quería el técnico Ah ok Si el técnico te decía A dormir a las nueve de la noche Uno se iba a dormir a las nueve de la noche Realmente ¿Entendés? Hoy no Hoy Hoy tenés que Que ir a los cuartos Tenés que quitarle los celulares La generación de hoy en día Así es Mucha tecnología Y vos sabes Sabemos Que el futbolista Si no tiene lo más importante Para poder rendir Independientemente Lo que hayas trabajado La semana Pero Lo que es el descanso La alimentación La hidratación Es fundamental Para poder llegar a 35 Para tener una carrera Exitosa Una carrera Mínimo 15 años 12 años Pero en un nivel Bien Tenés que cuidarte también Tenés que Tenés que ayudarte O sea Que el futbol te da Pero a veces también te quita Te quita El futbol Entonces tenés que ser consciente De que De que tenés que prepararte muy bien Tenés que querer tu carrera Aparte si sos futbolista Brother Tenés que querer tu carrera Pues Tenés que aprovechar Yo le decía Yo le decía A mis jugadores A mis jugadores Señores ¿Qué quieren del fútbol Ustedes? ¿Quieren ser como Muchos futbolistas Que pasan Pasan Y pasan Y pasan Y no pasa nada con ellos? Dejen algo Revientan una vez Dejen algo Dejen algo Si ustedes están pensando Si tienen que tener visión ¿Quién quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? Correcto ¿No? Que me reconozcan ¿Por qué? Porque Hice un solo gol Un gol de chilena En un partido Y ya estuvo Eso no Puede ser O sea Esa es la mentalidad Donde el entrenador También es fundamental E importante ¿Qué pensás tú De Vamos a ver Este video Ya que lo puso ahí Ahí tuviste tú En ese partido México Es en este caso Claro Esa fue mi primera transmisión Como univisión Ah sí Fui como invitado En ese entonces Que lo diga Carlos Pagón Decía ahí Claro Estaba con Félix Fernández Y Edgar Martínez No pero Era difícil Vete que este partido Obviamente en la Azteca Honduras Nunca ganado Nunca ganado Nunca ganado pues Y todo el mundo Lo veía muy difícil Y obviamente Favor a México Correcto ¿Cuándo te cae un gol A los tres minutos? Por estas razones Con jugadores de buen nivel En ese caso Entonces el Gio Dos Santos El Guapio Cepillo Peralta Buenos futbolistas pues Y en la Azteca Que en ese entonces La gente Había como 90 mil personas ahí ¿Entendés? 90 mil personas No da miedo Da miedo De hecho Yo vivía ahí Yo iba a ver partidos De ahí De la América Vos viviste ahí En México Sabes como era La presentación Un ahogo No pero fíjate que Una de las ventajas Jugar de noche en México Yo creo que Hasta eso le afectó a México Porque ahora Le han hecho partidos A México Que le ganó Honduras Panamá Le ha hecho buenos partidos Costa Rica Fue el primero que le ganó Estados Unidos No digamos Porque cambiaron Sí Jiménez Chaco Jiménez Sí No es que Tenían buenos Pero recordar que México no venía De un buen proceso No Venía de perder No sé dónde De Jamaica Si te acordás Si te acordás En este En este Mediatoria México tuvo que ir a repechar Sí a repechar Y con Nueva Zelanda Ustedes clasificaron Directos ahí Buenas técnicas Buenas técnicas Es de conocerlo Es de conocerlo Obviamente Por eso a mí Siempre me Ahí si no le pongo A mano Viejo Se me mete Porque se me quería Meter ahí Sí Ahí me tiro Ahí casi me quebran Una pata Mira porque quedo Un chavo 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 Es que como es la pinta Ahora De tirarse así Qué partido es La verdad Las rodillas Y todo Qué partido es Qué momento De verdad Fantástico Lucharon Lucharon Luchaste a Ojitos Mesa A dos técnicos A Erickson A Erickson Ponerme ese partido El que metió Los tres goles Pabón Sí Es partidazo Yo estaba en México Allá El partido Lo vi Lo lloré A moco tendido Como dicen Es que con las elecciones Uno agarra Nostalgia Que no le gusten A las elecciones Como defensor Qué mala Nunca me gustó Este chico Es que flacinillo Tipo Estabaro Son jugadores Sobrevalorados ¿Verdad? Sí Que ganan México Ahí estaba en América Sí También en América Después se fue a Buenegropa De allí se fue A Real Sociedad De allá Y vino a Tigre ¿Ahorita dónde está? El Tigre todavía No sabía Mira que no me pude sacar Mira ¿Dónde están abajo el nudo? Ahí están Mira Esa abajo el nudo Sí Le metí a esparar A arriba Digo yo Aquí me siento Claro Usted es además De la María No me la sacó ¿Te la sacó igual? Solo por mostrarla La pelota arriba Fácil Para el rechace De Maynor Figueroa Que sin embargo Lo hizo mal Llegaba bien A la cita Que lindo el partido Y te cuento Mira Terminando el partido Vas a ver Que ahí están las gradas Del otro lado Allá Son como tipo caracol Las gradas Terminó el partido Y ya cuando todo el mundo Se fue Ya toda la gente Estaba Periodista Y todo Ya se había mirado Y yo salgo Volvió a subir Y solo vi La teca vacío Así Solo me acordé De mi mamá Porque cuando yo vivía ahí Y una vez perdieron Ustedes a las 12 del día 3-0 Entonces yo le dije A mi mamá Mira ese día Que ustedes perdieron 3-0 Yo lloré De la cólera Y le dije a mi mamá Mira Perdimos de nuevo Yo fui en el estadio Y yo le digo Algún día Le vamos a ganar A este equipo Que te acordarás de mí Mira esa vez Si hombre Hace los goles Más difíciles Y España Es lo más fáciles Pero es Jerry Es Jerry Es Jerry Mira Frío Tranquilo Yo me muero Si hombre Me arranco el pelo Ahí los mataba A los mexicanos Con ese gol Después ya estaban Querían Ya estaban muertos Ya Pero Minuto 85 Les haces el tercer gol Muere Se va a la azteca No Se quedaba vacío La azteca Tuviste que empezaron Con el gole Bueno Tú estuviste ahí Sí Claro Yo tenía que estar Concentrado Para poder Ya vas a ver Ahí Mira ahí Ando subido Y le digo Vi todas No había ni un alma Ahí al estadio Ya medio Así que ponen las luces Ya más bajas Qué lindo es el fútbol Yo le dije a mi mamá Ya vas a ver Algún día Le vamos a ganar Esto Dicho Aquí es el partido Contra México ¿También es el que más goleó? No yo fui O los dos Igual Los dos Casi hicimos los mismos Gol de contra Hicimos siete Cada uno Creo Por ahí Es que eran Unos partidos Únicos El que me gustó Fue el arranque mío Allá en Es el que le metí dos Después pones ese ¿Cuál fue ese? Allá en Nueva Jersey Ah, en la Copa Oro En la Copa Oro Sí No, en el que era ahí No, pero que venía enrachado Porque yo cuando debuté Entré el segundo tiempo Contra Panamá Que perdimos dos uno Copa Oro Sí, en ese partido En ese mismo Y me fui a golear Pues Es este de acá, mira Allá, mira el de Corea-Japón Y ahí estaba hasta los que Ahí estaba Nosotros ese partido Es que eran los partidos únicos Para nosotros Sí Partidos que Iban a Guerrero Que Belestadio, por ejemplo O sea, era un compromiso Para nosotros Enorme, pues Y ahí que peleaban Ya prácticamente No, ahí estábamos Enteros todavía Sí Estábamos vivos ahí No, sí Pero era la eliminatoria Eliminatoria Eliminatoria, sí Pero Hexagonal Era la hexagonal Hexagonal Sí Hexagonal Y ahí cómo quedaron En el resultado O sea No era faltado esto Se hubo en el porcentaje Eh Guau O empezaba ahí El primer partido ya Era uno de los primeros partidos Del hexagonal O sea O sea Con Reyes Volaba Por esa banda No lo paraba nadie A Jocó Mira Y México andaba a Bundy Campo Equipazo A Suárez Suárez Rafa Márquez Rafa Márquez empezaba Eh Miraba a Davino Julio Davino Eh Estaba Aquel que le pegaba a Hugo Como en el fútbol Mira ahí está Torrado Torrado Davino No Pero Pero El estadio estaba No 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 Es que ahora jugaron a las 7 A las 7 de la noche Es que esa banda se jugaba ahí pues No es que nosotros lo cambiamos después a las Y por qué Ustedes por qué le hicieron jugar a las 12 del día El contra No No lo decimos nosotros Ese es horario Y era para clasificar No Sí La ganamos Sí pero Créeme que no No Ese partido no fue No fue como Como decir de que Que por el sol no lo ganamos No 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 sé Pero si usted Las circunstancias Las circunstancias Es que nadie está diciendo que por el sol Pero si usted venía de una racha positiva a las 7 de la noche No sé gente porque yo me he partido ¿Por qué? ¿Un domingo fue? Un domingo Imagínate No sé por qué No sé por qué No sé por la Por la gente que iba a saltar No me acuerdo El por qué se jugó a las 12 del día Ese golazo El otro De mumuja El que se elevó a campo Sí Estaba nervioso Estaba nervioso Mira el montón de gente que había ahí Mira que saltó ahí Dani Dani Túlcio No estaba Ahí Yo vio todo Puta Ibas con México O con Honduras No Ya Después de 20 años hay que analizarlo Ya que no había existido el bar Pero increíble como me dejan solo Mira Todos van viendo la bola Todos van viendo la bola Y que me quedó justo ahí Me quedó justo ahí Equipazo Teníamos Una de las mejores elecciones que ha tenido Era para Corea y Japón Era de Primi 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 estuvo para Francia Francia Corea y Japón Primi Primi Francia y Corea y Japón Estuvo dos o tres creo Francia en 98 El otro gol Ella se ve Ser muy moja Si que es mal campo ahí La verdad Ah Yo me acuerdo Ese partido Y después regresaste a México Y ahí te decían de todo No Tranquilo En ese partido no fue Si fue en ese Que ibas para Morelia No Para Celaya Perdón Fue en el otro partido Estamos hablando del 2001 Ese partido Ese partido ¿Qué? ¿2001? Ah No Si Estabas en Celaya No Yo estaba en Morelia No En Morelia Quedaste campeón en el 2004 No Ah Bueno Después de ese partido Ya habías quedado campeón tú Con Morelia Y te mandaron a Michoacán A la piedad A la piedad A la piedad Vos no quisiste Te fuiste para Europa Te fuiste para Italia Para Italia ¿Verdad? Si Yo estaba ahí Uno de los mejores Centradores En selección para mí No Iván Guerrero Iván Guerrero Yo a él siempre le decía Hermano Tú no levantes la cabeza Tú no mandes el centro A segundo palo Que yo voy a llegar Ahí voy a llegar yo A segundo palo Ah no Ese es el mismo gol El mismo gol No agarraba A viejo bárbaro Si Un chaval Es Segundo gol Especialmente En el partido anterior Pero creo que Es un poco descargar La responsabilidad De un proceso Increíble Pero mira el estadio Se peda Se peda Se peda Se peda Nadie estaba volando Ahí no lo agarraba De moreno Se peda 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 ¿Te acuerdas cuando ganamos 3-1 también, verdad, aquí? Claro. Con el golazo de Chudio también, igualito casi a esa. Casi igual, sí. ¿Pero fue del otro lado? Fue de este lado de acá. No. Sí, claro, fue el centro de Savión. Sí, pero fue del otro lado. La cancha es aquí, fue de este lado de aquí. ¿Y el gol que metiste? ¿Ahorita es de este lado? ¿Sí? No, mira, los tres goles los metiste en esa portería, en el primer tiempo. No, sí, hombre. Ahorita no hay tu skin penal. Aquí metí dos, en el primer tiempo, en el segundo tiempo metí dos, y en el primer tiempo metí uno, en este partido. ¿Y dónde metiste el gol de Savión? En el otro marco. Y fue por la banda derecha, que Savión recorrió toda la banda derecha, hizo el centro al segundo palo, yo la controlé y definí. Y que pedían a la mano, según ellos, según ellos. El ejecutor es Pavón, el teóricamente ejecutado es Campos, Carlos y Jorge, Pavón, Flumer y Campos Navarrete. Alcanzos mexicanos, Pavón, Campos, Jorge. Luis Hernández. ¿Eh? Luis Hernández, el matador. No, ¿ah, estaba también? Sí, el matador estaba ahí. Cuatro goles, uno ahí. Cuatro goles. Sí. No, el otro creo que fue a Trinito o algo, algo así. No, no. Y andaba Jarito también. Ahí se podía jugar con Jarito. Y Jarito y Cadena y todo. Ahí se podía jugar con toda la vaina. Dice un comentario que el partido se jugaba entonces. El jugador estaba porque era el último partido de la chabana y todos se jugaban. Alán y nada, bueno. Ahí está tu respuesta. Ahí está. No, gracias, dile al colega ahí. Sí. Sí. Sí sabe. Entonces tú te perfilaste contra Estados Unidos, ¿cómo? Muy, muy en diagonal. Muy allá. Viste que yo ahí tenía prácticamente, no, sí, no, no, no muy recto, pero sí. Un poquito más. Claro. Botado. Para tener el centro, el derecho e izquierdo. Mira quién es ese, ese lo echaron de por vida, ¿va? Sí, tuvo un problema. No, nada. ¿Qué tal? No, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo se llama este? ¿Aquí fue? Chavita Carmona. ¿Aquí te volvió ahí? Chava Carmona. Chava. Pues ya te conocía, no, cabrón. ¿Me jugó en el grosor? Claro. ¡Uh! Si les meto eso, ¿verdad? ¿Qué? Se cae el estadio. Se cae el estadio. Si les meto eso, a ver. Sí, señor. Y otra vez, error de tal. Cuando salga Jorge, nunca despega la mitad. Si les meto eso, a ver. 3-1 quedaron ahí, ¿verdad? 3-0. No, 3-1. Sí, güey. Porque David no es el que viene a cubrir la portería. Sí, pero es que todo, digo nada. No querían nada, ya. Nos quedan muertos. Y es que un maobo aquí cuando venían en la cancha aquí. No, y aparte que le metíamos presión, ¿verdad? Sí, le metieron. Y con este vendequito corriendo por todos lados. Sí, güey. Y es que comió varias. Sí, güey. Es que era para que le metieran, güey. En estos últimos 30 segundos, la pelota va y viene. Él estaba joven, estaba chavado. Golazo, le metieron más ahí. Carmona fue, ¿verdad? No, este man fue... No, este man fue... Jugaba en Toluca. Ruiz, correcto. En Toluca, juega el más. Sí. No, mira, esos eran partidos contra México. Eran buenas potras contra México. Y el que no está enchufado ahí, hijo, moría. No jugaba. Así es, sí, no jugaba. Estaba el Maynor Suazo. Maynor Suazo, él dijo. Maynor Suazo, Rambo. Rambo estaba volando también. Esra no estaba todavía. No, todavía no estaba todavía. Festejar, papá. Maynor García. Seidita. ¿El portero quién era? El portero era Noel. ¿El de ustedes? Sí, Noel. Él lleva con nosotros desde... Francia 98. Noel. No, ahí tapaba chocolate, el finado. Chocolate. Luego llegó Noel. Y a Noel se quedó para... Hasta Brasil llegó Noel, ¿no? Sí, Brasil. Él ya se retiró. Sí. No, él porque estuvo con nosotros casi todos. Y que te iba a preguntar, bueno, ya que es tu amigo, el Palomo Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esa...? Buena oportunidad para él. ¿Verdad? Es buena oportunidad. Porque obviamente también uno que jugó en el equipo de sus amores, el sueño también es dirigir el equipo. ¿Te gustaría dirigir el equipo? Claro, por supuesto. Pero todo a su debido tiempo. A su debido tiempo, sí. Le llegó ahí la oportunidad y ojalá que la aproveche. Ojalá que le pongan un buen equipo. Se habla. Se habla. Todavía no le he hablado. Pero sí lo felicité. Lo felicité. Es buen tipo, ¿no? Cuando estuve a ponerle buen tipo. Es un chavo, es un chavo que como persona, como persona, 10 puntos. Sí, va. 10 puntos. Y es de los extranjeros que uno aprende, pues. Exacto. ¿Entendés? O sea, son de los extranjeros que te vienen a dar. Es sudada la camiseta. Corría todo. Parecía guirro. Y que tenga la oportunidad de poder dirigir al España. Ojalá que la directiva le ponga un buen equipo porque tienes que vencer. Pero no solo ganarle un partido normal. No. Ganarle campeonato. Ganar títulos. Ganar el título. Porque le ganó. De qué le sirve que le gané un partido y que Olimpia levante la 36. Correcto. O sea, no sirve nada. Ojalá, ojalá que la directiva también le haga. Pero yo no he visto buenas contrataciones al día de hoy. O sea, contrataron a nada más a... Ese es el punto, ¿no? Que también el dirigente quiere competirle a Olimpia cuando Olimpia tiene dos planteles. Y Olimpia sigue contratando. Sigue contratando. Muy bien. A los mejores. A los mejores. No, no a los mejores. Pero renueva su plantel. Exacto. Porque acaban de renovar a Beckelis. Ajá, correcto. Contrataron a Solano. A Solani. Contrataron a Kevin López. A Kevin López. Y mantuvieron al plantel. Y a Justin lo renovaron. Renovaron a Justin. Sigue Diego Reyes. Sigue Jerry Benson. La mayoría. O sea, todos. El único que hacen fue Chirinos. Chirinos y Rodríguez. Rodríguez. No, pero Rodríguez. Imagínate, fue Rodríguez y quedaron campeón igual. Y Rodríguez es el mismo topo de equipo. Pero imagínate, imagínate. Se va Chirinos. Imagínate cómo hacen las cosas. Se va Chirinos. Y ponen otro igual. Y ponen otro similar. Otro similar. Kevin López. Correcto. O sea, se ve que están trabajando para algo bueno. Y por el otro lado te ponen a Solani. Solano. Entendés. Mira, va a ser importante, ¿no? Que tanto Motagua, Real España y Olimpia, que van a tener oportunidad para competir nuevamente en CONCACHAMPION. Ah, exacto. Va a ser fundamental. Porque Olimpia está bien. Tiene 35 títulos. Pero tiene que hacerlo valer también en torneo internacional. Y vamos a ver, ¿no? No, pero ahorita lo demostró. Sí. No, pero... ¿Por qué ha quedado campeón? Pero a nivel de Centroamérica. Ah, ahorita la que se viene, la buena, la brava. A eso me refiero. A esa, esa, sí, sí. No, hizo un buen papel y la ganó Olimpia. Pero le fue a ganar a la América también en el torneo pasado. Le fue a ganar a la América, le fue a ganar al equipo de los gringos, que también últimamente han venido... No, no, sí, yo sé. Lo que tú dices es quedar campeón de la... Claro. De la Copa esta. Que vayas a competir y que llegues... Porque ya en la próxima fase te vas a encontrar... Yo creo que Olimpia va contra... Ahorita va con Atlas. Atlas. Que Atlas no está tan bien. Bajó, bajó. España va con un equipo canadiense. Sí, y... Y un octavo va con Pachuca. Con Pachuca. La tiene más difícil. Y el periodo final ahorita. La tiene más difícil. Pero... No, es que cualquier equipo mexicano es bravo. Es más factible los equipos de Estados Unidos. ¿Tú crees? Sí, para mí es más factible. El equipo mexicano es más jodido. Sí, sí, es bravo. El equipo mexicano es más jodido. Sí, sí, es bravo. Porque te mandan acá. Es que para mí los dos. Te mandan acá al equipo suplente y... Y el equipo suplente... ¿Quién quiere mostrar? Aquí en Honduras también te revienta. Quiere mostrar y quiere valer por qué está jugando y quiere jugando y titular. Entonces, creo que los tres equipos tienen una buena oportunidad. Y obviamente al Palomo, yo quiero que le vaya bien, tanto en Liga como en Copa Champions. A cualquiera de los tres. Yo creo que el que tiene mejor plantel es Olimpia, eso sí. Olimpia tiene mejor plantel. Y es que puede competir. Los tres tienen exigencia, los tres. Pero el que tiene mejor plantel obviamente es Olimpia. Te digo que es lo malo, que primero cierran aquí, ve, abren aquí la llave. Es que sí, o sea, pues sí. Siempre le dan favoritismo al equipo mexicano. Pero a ver, o sea, si te... Sí, porque la vez pasa que nosotros jugamos aquí con Liga como en Olimpia. ¿Cuál es la... o sea, pero ajá, ¿dónde arrancas? ¿Aquí? Ajá. Por eso, pero si no sacas un buen resultado. Ajá, entonces, si no sacas un buen resultado en casa... No, pero para mí, no, yo sé, pero igual tú estás pensando en el otro partido, no es lo mismo. ¿Ir a México? No, no, tú estás equivocado. No. Vos tienes que pensar primero en el que tenés en casa, que es el primero. Sí, pero es que tú, ¿qué me acabas de decir por la vez de poquito? Que la mentalidad del hombreño no es... Ajá, bueno. No estamos en nada, ¿no? Por eso. No estamos en nada. Ajá, pues lo que te estoy diciendo. Pero entonces, profesor, o sea, si a mí me pones a... Yo sé que... Tienes que ir a hacerlo allá. Pueden decir, pueden decir, ok, pero es que... Tienen ventaja porque cierran en casa. Sí, pero también vos tenés que aprovechar tu ventaja. Sí, obviamente. ¿Cuál es tu ventaja? Tu ventaja es el primer partido de local. Ahí tienes que aprovechar. Ahí tienes que romper la una. Claro, tienes que meterle cinco goles, hacerlos. Lo que me refiero es que ¿por qué siempre favorecen a los equipos? Ajá, no sé, por el formato. Es por... No sé si es por el estatus o por el rendimiento de las ligas. Correcto. Y, no, y obviamente, pues... No, sí, sí, pero... No es que paguen bien, sino que es el que te da mejor. Pero yo digo que es parejo, bro. Porque vos tenés la oportunidad. Vos tenés... Si vos... Si España arranca aquí con el equipo de los Estados Unidos, España tiene que liquidar acá. Sí, aquí. Si Olimpia, si Olimpia... No, no, va a ir arranca, ya. Ah, bueno, mejor todavía. Pero si Olimpia arranca acá primero y Motavo arranca acá primero, tienen que aprovechar su localía. Sí. Porque saben de qué? Por eso es un partido va a ser difícil. Porque es un partido de 180 minutos. Sí. No es un partido de más de 90 minutos. Entonces, es un partido de ida y vuelta. Yo comienzo primero, yo tengo que pegar primero. Correcto. Tengo que pegar primero. Tengo que pegar primero. Y dependiendo lo que tú veas, cómo te jugó el rival, pero también tienes que estudiar al rival. Puedes decirte, Pachuca, Pachuca. Vos como técnico de Olimpia, que es Trollio, ya tuvo que haber visto un partido de Pachuca. De Atlas. No, Trollio. Trollio le toca... Atlas, perdón. Le toca a Atlas. El de la Cota es que va con Pachuca. Con Pachuca. Ya tienen que haber visto un partido de... Porque ya empezó la Liga Mexicana. O sea, si viene para acá Atlas y no me tiene... No me trae el plantel al plantel con el que yo vi en México, entonces yo deduzco como entrenador. Ah, aquel. Este es el titular, este no es el titular. Ahí. Ese es el trabajo del entrenador, güey. Y si me mandan suplentes, bueno, entonces ahí aprovecho yo. Porque yo sé de que ya me van a poder titular. La mejor diferencia de goles. Ah, bueno. Porque allá le meten todo el combo. Obviamente que te van a meter todo el combo. Ajá, pero lo que vamos aquí es... España no se ha repulsado como para pelear dos torneos. Sí, sí, sí. Cuando tenían el torneo con Vargas, tenían un buen plantel. Igual los dos torneos. Es que mira, son cosas, compa, que yo no me explico. Sí, pero ¿por qué los equipos hondureños? Vos te acordás, y vos has visto fútbol, vos te acordás que a mí me criticaron, me dieron con todo. Cuando, porque decían que yo defendía al Potro Gutiérrez. Ajá. Cuando lo echaron, lo echaron al Potro Gutiérrez y dije, ¿por qué lo echaron? Perdió cuatro partidos, perdió la final. Pero, brother, o sea, el Potro, yo vi a jugar al España con el Potro. Era un plantel, era. Era prácticamente el mismo plantel, pero era un plantel, un equipo que jugaba bien al fútbol. Porque la escuela mexicana, vos lo sabés, la escuela mexicana es muy buena. Y para nosotros los hondureños, es fundamental. Porque le sacan todo el provecho del mundo. El juego hondureño es potente, rápido, ¿entiendes? Le falta trabajo técnico-táctico. Y el mexicano, vos sabés que, eso trabaja mucho. Se enfoca más en eso. Entonces, yo al ver a la España del Potro Gutiérrez, a mí me encantaba ver al equipo. Yo lo vi en muchos partidos contra Olimpia en Tegucigalpa, contra Motagua en Tegucigalpa, y jugaba fútbol en Tegucigalpa, donde normalmente los equipos que van a Tegucigalpa van a echar el... A 13-3, 4-2. ¿Entiendes? Y yo veía un equipo diferente, y decía yo, qué bien el Potro. Llega la final, llega la final, llega la final contra Olimpia, la pierde, mal perdida, porque Olimpia le pasó por encima. Se regaló. No, le pasó por encima, Olimpia le pasó por encima. Pero, ¿por qué? No, no fue que... El plantel querido Olimpia... Pero si le voy a jugar allá, ¿cómo quedaron el de ida allá? ¿Cómo quedaron? 1-1. 1-1. O no, 1-0. Allá ganó? 1-0 Olimpia. Ganó Olimpia. ¿Qué le metí tres? Ah, bueno. Ajá. Es Olimpia. ¿Y qué me acabas de decir tú ahorita? Entonces, hay que sacar la mejor en la localía. Ajá. Es importante. Ajá. Pero 1-0 es redactible. Pero, pero, o sea... Y jugar de la hora, entonces, ¿qué pensás tú? Pero estás jugando, o sea, el plan... Es que no se puede comparar el plantel de Olimpia con el plantel del España. Es que yo no estoy comparando eso. Te estoy diciendo que la localía es importante. ¿Por qué te metió uno allá y te vino a meter tres aquí? Ajá. Yo sabemos que es Olimpia. Y la localía en el estadio Morazán, ¿de quién había más? ¿De quién había más? Es España, porque no entró más... La otra no entró. Bueno. Es que no viste ese partido. Yo no vi ese partido. La final última no la vi. Bueno, la perdió 3-0 España aquí. Bueno, pero yo te dije, yo te digo, o sea, el Olimpia... El Olimpia... El Olimpia... Si le pasó por encima. Le pasó... Si le hizo tres, le pasó por encima. ¿Por qué le metió tres aquí y uno allá? Bueno, porque entonces Olimpia siempre fue el mejor. Estamos de acuerdo, pero entonces la localía, la gente y todo eso no le importó. No le importó, porque el plan... Los jugadores son los jugadores. Entonces, ¿en qué pensó la directiva del España? No, este jodido no jugó malísimo este final. No sirve, y lo echó. Bueno, lo echaron hasta... Después que comienza la próxima temporada... No ganó ni uno. Tres partidos como que perdió. Cuatro partidos consecutivos perdió y lo echaron. Ajá, entonces, ¿qué te daba así? Como directivo tú, ¿qué pensás? Ajá, o sea, ¿pero qué hiciste vos como entrenador en el equipo en la temporada pasada? Lo vas a justificar. Ah, entonces, lo vas a justificar, porque te pierdes cuatro partidos cuando te lleva a la final el torneo pasado. Te lleva a la final en el torneo pasado. Pero lo ganaste. Sí, pero, 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 pero estás jugando estás jugando contra Olimpia, contra el equipo que tiene tres plantillas, brother. Y que me acabas de decir, hace poquito, ¿a quién hay que ganarle? A Olimpia, pero con plantilla. Y no tienes la plantilla, una de las mejores plantillas aquí en, aparte de Olimpia, España. España tiene la misma plantilla ahorita. La misma plantilla que tenía Ortiz, Tata García, el Tato García, la misma plantilla con García, la misma plantilla prácticamente con, 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 con el Potro y con Vargas. Y con el Palomo. Es la misma. Yo no sé, yo no sé, yo no sé cómo va a ser con dos torneos en Real España. Sí, porque no pudo el Tato, no pudo Vargas, no pudo, perdón, este, el Potro. A ver, ¿dónde está el Potro ahorita? En Croazón. ¿Y qué hizo el Potro ahorita? Ganó. ¿Por qué? Invicta. Ah, bueno, entonces, entonces, para los mexicanos. Entonces, dejaste ahí una oportunidad grande, un técnico que te diera muchas cosas. Todos los técnicos, y bien, todos los técnicos mexicanos, la mayoría que han venido aquí a Dígida Honduras, han sido muy buenos. Han quedado campeón. El finado, ay, Juan de Dios Castillo. Campeón con Olimpia, campeón con Real España. El otro... Treviño, campeón con Motagua, y campeón con Real España. ¿Con Motagua quedó campeón? Yo creo que, sí, con Motagua y con Real España. Entonces, no me digan así que no es buena escuela. El Potro, brother, el España tenía como dos años sin clasificar a una final. Dos años. Llegó el Potro, le cambió la cara al equipo, y la perdió. Sí, la perdió contra quién? Contra el mejor equipo, brother. La perdió. O sea, ahí te das cuenta entonces que el técnico, el directivo, el directivo está buscando nomás resultados. No, vos tienes que analizar. No, no, claro, vos tienes que analizar. Bueno, porque Olimpia tiene a Trollio. ¿Hace cuántos días tiene a Trollio? Ha estado ganando. Ah, bueno, pero le está dando la oportunidad, le está dando las armas. ¿Cómo un dirigente puede criticar o puede exigirle? A Diego Vázquez también le dieron tanto tiempo. ¿Y cuántos títulos ganó Diego Vázquez con Motagua? Por lo mismo, tenía el plantel vasto para poder competirle a los demás equipos. Yo no me acuerdo de ese partido que a Diego lo estaban aguchando cuando estaban jugando contra ustedes. Si nosotros le ganábamos ese partido a Motagua. ¿Y esto es penal? No, no, si es penal. Yo vi bien la jugada, se equivoca Silva, creo que el chavo ese. Si es penal. ¿Y de ahí, si Diego perdía? Si Diego, porque le pusimos un bye nosotros en el partido. Toda la gente, ole, un baile, baile, baile. Le tiraban cosas, dicen ahí. Sí, y la gente estaba encabronada con Diego Vázquez en ese partido, ¿entendés? Y vino la jugada y se perdió y imagínate, se pierde el partido y obviamente vienen los directivos de Maratón y dicen, no, chao. ¿A ti? A mí. ¿Y tú llegabas a la final de todo ese partido? Sí, nosotros pasábamos de ese partido, sí, eliminábamos a Motagua, y llegábamos a, no sé si a semifinales o a semifinales por ahí, pero es poco tiempo. ¿Quedó campeón? Sí, quedó campeón, Motagua. Y de ahí agarró. Agarró vuelo. ¿Y van? Pero son cosas. Está complicada la situación para España, piensas tú. Sí, por el plantel, por el plantel. Tiene un poco, un plantel poco. O sea, yo vi ahorita el partido que tuvo de pretemporada contra el equipo del PYMIC. Ah, ayer. ayer, ayer o antier, sí, y vi muchos jóvenes, muchos jóvenes, ¿entendés? Muchos jóvenes, perdón, muchos jóvenes, donde no sé si van a dar el ancho. Pero, ¿vos crees que con jóvenes le vas a competir a Olimpia? Jamás, es imposible, puedes. Tienes que tener un plantel, un plantel vasto, con un plantel con un jugador de experiencia, porque la ventaja que tiene Olimpia, a pesar de tener un buen plantel, tienes jugadores con mucha experiencia. ¿No? Y te cambian uno por otro. ¿Ve que les, ve que les, lo pueden criticar, lo pueden criticar a Bekeles, que esto y lo otro, pero es un líder en el equipo. Menjivar, Menjivar, Menjivar es un líder en el equipo. ¿Entendés? O sea, y te das cuenta línea por línea de Olimpia, se va uno, regresa otro, no pasa nada. Exacto. No pasa nada, no pasa nada. Y en equipos como los nuestros, España, ¿entendés? Yo hace tiempo vengo viendo a Debron, Debron, Debron García, que me parece que es un gran jugador. ¿Quién? A Debron, para mí un gran jugador. Pero se ha costado. Pero ya, me parece que debería ser más todavía, debería tener, él ser el capitán de ese equipo, a pesar de que tienen al Bubba, pero, pero, para mí, le falta para lo que va a hacer en competencia nacional, para lo que va a hacer, que tiene que enfrentarse a Olimpia, Motagua, Maratón. Y Motagua se ha pasado bien también. Claro, ¿entendés? Y luego, el torneo con Kaká, no sé si le va a dar. Lo que vi, me dejó muchas dudas. ¿Cómo ganaron? Ganó, tres por dos, pero hizo muchos cambios el Palomo, ¿entendés? Tres por dos, pero ante un equipo que lo vi muy, muy, muy mal, el equipo del Premier, ¿entendés? Muchas ventajas, los goles fueron muy fáciles, los goles fueron muy fáciles. ¿El equipo del Premier? ¿De dónde? De Guatemala. ¿Cómo? Viví los goles muy fáciles, tener errores, errores puntuales del equipo del Premier, que achicando y prácticamente se fue solo el delantero, gol, y ya hizo los cambios el Palomo, ¿entendés? Y te das cuenta de que con jóvenes no puedes, porque cuando ya hicieron los cambios entran muchos jóvenes y se comieron dos goles infantiles, ¿quién? En España. En España, dos goles infantiles, o sea, y te das cuenta que por el producto de que estabas jugando con muchos jóvenes. Sí, sí. Por eso, por eso. ¿La tomaste? Correcto, y eso, eso, en un torneo competitivo le puede pasar. Pero así como llegó el Palomo, él no puede exigir jugadores. Claro, ¿sabes qué puede exigir? Aquí normalmente no exige el entrenador, sino los directivos son los que te ponen esos jugadores. Pero depende del técnico que sea. Porque vos, pero en este caso, el Palomo, el Palomo que llegó a principio de temporada, él tiene que exigirle buenos jugadores al equipo. No, porque es que no es lo mismo que el equipo te busque a que... No, pero fíjate que en España en ese aspecto, tiene un buen director deportivo, es el Chery. El Tico, sí. El Tico, que ha hecho un buen trabajo en ese aspecto. Sí. Pero con lo que yo vi, ¿entendés? me parece que todavía le falta más. Le falta todavía más. Y obviamente jugadores, jugadores, como yo, Benavides, también tienen que dar el ancho. ya tiene que ser ese jugador de que agarre la batuta. Es que es el problema también del federativo, el directivo, me parece, que no, no, y que no lleva las estadísticas de los futbolistas. Ajá, y hay una... Porque tú estudiaste en MLS y en MLS allá te contaban los pases malos, los pases buenos, todo. ¿Cuánto corriste? ¿A dónde corriste? Todo, todo, todo. Entonces, jugadores fundamentales para tu equipo, vos tenés que llevar una estadística de tu plantel. Y decir, ok, vos, tú como jugador, me hiciste a final de temporada en la posición que juegas, dependiendo de dónde juegues, ocho asistencias, cinco goles, y ahí se saca el porcentaje. Me explico. Para que el jugador también sepa el rendimiento que tuvo. Porque a veces el jugador, sí, no clasifiqué a la liguilla o llegué a semifinales y ya estuvo. Ya me eliminaron y ya estuvo. No, pero hay que hacer un examen, ¿no? O sea, un post-temporada para ver qué es lo que hizo, claro, qué es lo que hiciste, cuántos partidos jugaste, cuántas asistencias diste, cuántos goles hiciste, esas cosas que hay que hacer para que... Pero debería. Y más bien ganantes, yo no sé por qué que dura tres meses un torneo, ¿no? Y lo que tú juegues, eso se te paga. Bueno, ese es otro punto, ese es en otra charla que tenemos que hablar. Sí, porque aquí nomás tú hace seis meses, tú juegas nomás seis meses. ¿Seis meses? ¿Y los otros seis meses? No te pagan el año. No te pagan y cuando estás un equipo así... ¿Y es una liga cinco estrellas? O sea, hay muchas cosas que mejorar. Hay muchas cosas que cambiar y así queremos ir a otro mundial. Y así queremos exigirle a los futbolistas que vayan a los mundiales que vayan a ganar. A Inglaterra. Que vayan a ganar. O sea, cuando miramos que no puede ser. y porque Olimpia son los que pagan, Motagua son los que pagan, España y Maratón, pero los demás equipos, Ajá, y cuando estás en un equipo de media tabla para abajo, vos lo cobras hasta donde llegaste, que no entras a la liguilla, vaya, con dos meses y medio, menos, dos meses. Ese es un tema muy delicado y que debería exigir el futbolista y el futbolista debería exigir de esa vaina. Hay gente que critica cuando uno se va a jugar a Estados Unidos a jugar por 100 pesos, 200 dólares. No, pero... Cuando aquí la realidad es otra. Cuando, por ejemplo... No, pero ojo con eso. Ojo con eso porque yo estoy de acuerdo cuando vos todavía sos jugador profesional, vos no tenés que ir a jugar partidos por 100 dólares. Ajá. No podés hacer eso porque todavía todavía tenés un contrato con un equipo y todavía sos jugador profesional. eso quiero que lo haga uno que ya es retirado. Pero el jugador profesional no. Ahí estoy de acuerdo. Y aquí no te pagan. Bueno, bueno, pero... ¿Qué se va a hacer? Entonces me voy a echar a dormir hasta que me caigan el billetillo y es entendible también lo que hace el futbolista porque si te van a dar 100 dólares, obviamente no son 100 dólares, no, son más. Pero, pero, pero si tú estás en un equipo de media tabla para abajo y te eliminan no entras a la liguilla son de 5 meses sin un sueldo. Eso es verdad. Y es entendible. Entendible. Claro que es entendible. Que no se debe de hacer, no se debe de hacer. Yo sé que no se debe de hacer, pero de qué vas a vivir si estás viviendo del fútbol. Eso se entiende. No llegas ya a la liguilla. ¿De dónde vas a agarrar dinero? Eso se entiende. Tienes que te mantener hoy en día los jóvenes de casa ya tienen 2, 3 hijos. ¿De dónde los vas a mantener? No, eso se entiende. Tienes que agarrarte unos 2, 3 pesos allá por lo menos el resto del mes porque aquí las temporadas arrancan casi 2 meses después. Y si tenés visa, ¿no? Y si tenés visa, obviamente. Y no tenés visa a pagar bloques, a pegar bloques aquí. No, es que aquí estás jodido realmente. Difícil, es muy difícil. Entonces, yo pienso que no se debe de hacer pero es entendible. No se debe de hacer pero es entendible porque si estás con un equipo eres un jugador profesional supuestamente. No tienes que ir a jugar con potras de barrio pues. Porque ya son potras de barrio que se hacen. Se gana bien pues. Pues sí. Y con eso sobrevives para arrancar nuevamente de otro topeo. Que te ayuda te ayuda, obviamente. Sí, pues sí. Es la ley de la vida. Que te ayuda te ayuda. No, está bueno. Está bueno. ¿Qué dice la gente? A ver. Sí, a ver. La people. ¿Qué dice la people? Ya la people a mí se aburrió de nosotros. De vernos, bro. De ahí el comentario que dijo que la última vez que dieron dos horas a alguien fue cuando jugaba un tren a la televisión. Ah. De ahí hasta ahora. A Dios los bendiga, dice. Aquí te van a todos a mí los comentarios. Noel Sierra, dice Carlos Pagó, me gustaría que usted dirija a Real España en un futuro. Es cierto. Sería bueno que le dijera ahí. No, ya le dieron la oportunidad a Palomo tal vez más adelante. Sí, más adelante, compadre. Más adelante y obviamente también agradecer a toda la people que está metida, que está atenta. agradecerle a todos ellos. A toda la banda, a toda la banda. Para visitar aquí el estelar, Carlos Pagó. Saludos a todos. A Ángela Mendoza, saludos, dice. Ángela Mendoza, saludos. La amiga de Ares Justa. Manrique Ávila, no es el cantante este. ¿Quién? Manrique Ávila. ¿Manrique? No, Manrique. Es otro. Que nos asistemos al micrófono ahí, dice. Miguel Miranda. ¿No me escucha, Miguel, o qué? No, si me escucha bien. Me escucha, ¿verdad? Excelente conversación dice Pobie Kosti. Dice. La necesidad obliga. Sí, claro que obliga a la necesidad, por supuesto. Y lo que decimos, puede que no es lo correcto, pero la necesidad obliga de que muchos futbolistas, siendo profesionales, vayan a jugar a Estados Unidos. No es lo ideal, pero se debe hacer. No se debe hacer, pero lo hace. Dice Milton López, deberían de haber dieciséis equipos en la Liga Nacional de Honduras y que cambiaran a todos los... Ese es otro programa, compadre. Milton Rodríguez, saludos. Franklin López, saludos. Manrique Ávila, soy yo. Ah, el cantante. Ese soy yo. El bachatero. El de Houston. El bachatero, ese soy yo. Dice Leyenda, José Aníbal Rodríguez, saludos, José. Francisco Portillo, saludos a los pelucheros. Arturo Alejandro Zelaya, saludos para ambos, son grandes, gracias. ¿Por qué no hay exfutbolistas? Dice en la federación. Ah, es que no nos dejan. No nos dejan, aparte. No tenemos pistas. No, es que no nos dejan. No nos dejan, así que ese es otro otro programa también que podemos hacer más adelante. No, pero es que el Tiguan estaba haciendo algo ahí para meterse ahí. Saludos desde Washington, D.C. Milton López, saludos, Milton. Walter Lario, saludos desde Aron Martínez, saludos a los pelucheros. Desde Baton Road, L.A., saludos. Mucha mala, mucha mala, está metida, gracias a todos por las locuras que hemos comentado, las anécdotas. ¿Vean, Flash? ¡Pluma, dice! Flash Pinto. Flash Pinto. Saludos, brother. Pregúnten que se deberían de haber más equipos en la Liga Nacional. No, para mí no, porque no hay, ¿cómo? No hay presupuesto. No hay presupuesto. Si, Hernán te va. Es que para que hayan partido, para que hayan más equipos, en Liga Nacional tendría que verse la sede. No, pero Parrillaguan tiene un buen estadio. Sí, pero ¿quién va a ir a Parrillaguan? Los limeños. ¿Sí? Ah, llegó un Olimpia ahí. No, pero recordá, recordá de que también está Honduras Progreso. Bueno, tenés tres plazas ahí. No, pero no. Es que no importa. No, para mí, para mí, mira, para mí, no, pero tú tienes que ver las ciudades, las ciudades donde hay, hay donde. Es Honduras Progreso. Ya está el Progreso. Tocó a. Sí, pero tocó a. Y estrago ir hasta allá. Pero, pero hay ciudades que para mí Comayagua debería tener un. Comayagua. Cuando Comayagua tenía al hispano, era lindo ir a jugar a Comayagua. Muy, muy bonito. Comayagua. Y me extraña que en La Paz, en La Paz, no hay algún equipo de fútbol de la primera división, porque en La Paz hay un lindo estadio. En La Paz, no funciona para vos. Hay un bonito estadio. Pero había una cancha sintética. Bueno. El estadio, ¿entendés? Ya hay equipo en Olancho. ¿Qué otra ciudad sería bueno? Para mí La Paz, Comayagua. En Olancho no tardan en meter al Boticaco, porque ahorita quedó campeón de la. El mismo Choluteca. Me extraña que en Choluteca, yo me acuerdo cuando estaban los potros, los potros allá. Broncos. Sí, broncos. Eran buenos partidos. La cancha era malísima, la cancha, pero son ciudades de que deberían tener un equipo de fútbol. Por eso, yo pienso que dos equipos sería bueno. Sí, dependiendo de las ciudades, pues. Y que haya la inversión, que eso es lo más importante. Porque en Seipa hay dos equipos. Victoria y Vida, que siempre han habido en Seipa. San Pedro hay dos equipos. Tres. Dos. España y Maratón. Ah, sí. Sí. En Tegucigalpa hay tres equipos. La UPN, Olimpia y Motagua. Sí. O Lancho. Puede ser hasta Platense. Ah, bueno, es que también esa plaza se perdió. Por eso te digo. Esa plaza debería estar en primera derecha. Para mí, lo que tienen que estar es Platense y Parriaco. Son los que tienen los mejores estadios. Bueno, no los mejores, pero si tú vas a dar una vuelta al estadio de Parriaco. Yo paso todos los días y cuando me voy a jugar gol. Sí, está bonito. Muy bonito. Sí, pero también tienes que ver, a eso me refirió, la asistencia. Hay ahí. Sí, la asistencia, la asistencia. Pero a quien le interesa la asistencia, al que le debe interesar la asistencia es al dueño del equipo. Bueno, a eso me refiero. Pero cuando vaya al equipo España, Motagua, España, y si el equipo la rompe como la rompió ahorita el Lanchano, ¿no se van a llenar eso? Ojalá. Porque si el señor hizo esa inversión para hacer un estadio, es porque está pensando en llevar al equipo a primera división. Ojalá. Por eso te digo que si hubieran dos equipos sería bueno que fueran de dos. Pero con Mayagua para mí es una buena plaza. Con Mayagua. Porque a mí me gusta ese torneo así con repechaje. A mí realmente así no... Sí, es que lo vuelve muy... Por ejemplo, tú entras de repechaje como último lugar. Con Mayagua es una plaza. Los equipos serían de ahí también. Bueno, o sea, bueno, por lo que te digo. Para mí serían... Pero es que deberían ser los equipos de la misma ciudad. Un torneo, vaya. Porque el hispano, por ejemplo, cuando el hispano era de ahí. Jugaron un torneo con el equipo más popular, por ejemplo, Parriaguan Platense, uno de allá de... ¿Cómo se llama? Ayer te dijiste de ahí de... Comayagua. Tapaz. Y otro de Chulpeca, vaya. Esos cuatro que se enfrentan. Jueven dos de ahí. semifinal y final, vaya. Vámonos. Sí, pero... Esa es una inversión grande, porque para mantener un equipo depende mucho también de la asistencia, de la afición, que apoye, patrocinio, entiendo, todo eso, todo eso, y que obviamente sería fomentar más el fútbol para otras ciudades que se han perdido. una copa presidente que ibas a... Claro, claro, correcto. Y que es oportunidad para que otras ciudades vean a sus figuras, pues. Correcto. Porque normalmente va Olimpia, a nosotros, por ejemplo, con el Vida, nos tocó ir a la Mosquitia, fuimos a la Mosquitia y se pasó bien, fíjate, porque fue un trato muy bueno el hecho de que la gente conociera a los jugadores, a las figuras del equipo y la competencia era buena, pues. Bravo, bueno. Sí, pero era buena, pero era buena, bro, o sea, te da competitividad, le da oportunidad a muchos jóvenes de los equipos que están en primera división de poder jugar, ¿entiendes? Esas cosas ojalá que se mantenga. El Pote ya tiene 30 años ya. Sí, pero obviamente pues. Para mí eso fue vender humo. Ah. Sí, y que yo, y que yo lo decía, yo le daba, le daba el beneficio y la duda a Diego Vázquez que lo convocó porque yo asumía de que el chavo, este, porque hay que ser claros, a selección nadie va, nadie va de regalado. No, no. Porque si te convocan a una selección o a una selección de tu país o a una selección de Honduras es por tus méritos. Sí, por tu. y me pueden decir a mí no, pero es que la selección es de todos. Claro que es de todos. Claro que es de todos. Pero, el hecho de que, que era la primera vez que yo veía que un chavo de liga mayor era, de segunda división, de liga mayor, vaya a una selección de primera, a una selección mayor, pues, era primera vez. Y yo decía, ojalá que nos, nos dé una, una buena sorpresa. Porque, claro, que nos cae la boca, pues. Pero te das cuenta de que, de que no pasó nada porque no lo volvió a convocar al chavo. Entonces, ¿qué te pasa ahí? Ay, porque no lo volvió a convocar. Te ponen un microciclo para mostrarte para, porque te vio cosas positivas. Si te convoca, si te convoca, si te convoca, es porque, eh, vio algo bueno en él. Sí. Pero, si después no te convoca, entonces, ah, no, 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 es difícil, es que la entrevista es mal, correcto. Quisiste vender humo, pues. Ah, sí. Quisiste vender humo, donde, en selección. O tal vez más. ¿Por qué? Porque vos decís, por favor. Porque el técnico de una selección, el técnico, porque vos llamaste a Chavo, lo llamaste, y perdiste de llamar a otro jugador, que está en primera edición, y que ha hecho, y que ha hecho, ha hecho mejores cosas. Entonces, estás premiando algo que no sé por qué lo hizo, porque el técnico de selección, la frase lo dice, selección. Vos como entrenador de selección, vos tienes que seleccionar lo mejor, lo mejor, de todos los equipos. Si es un equipo de segunda división, que pocas veces pasa eso, en todo el mundo, pocas veces pasa que convoquen a un jugador a una selección, independientemente de qué país sea, que lo convocan en segunda división. Yo nunca he visto eso. Sí, a menos que estés jugando en segunda división de Inglaterra o de Europa, allá en cualquier... Pero, pero, pero países, países como nuestros, sí, porque son pocas las oportunidades, pero... No, y está en otro nivel, porque una segunda división de allá es como... Obviamente, claro, pero... A mí se me hizo muy extraño eso. Muy extraño, muy extraño, muy raro, muy raro que lo hayan convocado al chavo. No es porque él no tenga los méritos o las condiciones, pero me dio a entender que no las tenía porque no lo siguió convocando. No lo siguió convocando. Y en Maratón tampoco, en Maratón no era titular el chavo. Al principio no. Después, después, después fue agarrando, 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 hizo un gol, creo, ¿entendés? Pero no, hasta ahí, hasta ahí, pues, ¿entendés? No, no es la, la, la bomba que uno esperaba, pues, ¿entendés? Pregunta. ¿Qué hijo le va a agarrar la cabeza del España? No, para quien quiera, Dios, ¿cómo va a regalar él? A ver, a ver, yo creo, yo creo que yo tengo esa foto, loco. Mirá, es que esta camisa es para como. Ahora, ahora le voy a mostrar, le voy a mostrar cuándo, cuándo fue, no la cambiamos, me la robó, me la robó. Es como para, mirá, ojalá este pedazo de aquí me queda a mí, mirá lo que me sobra. Miren lo que me sobra. Sí, increíble, yo no sé cómo te quedó esta camisa y yo no te la llamaba. ¿Masrabas o qué onda? ¿Ves? Sí, qué malo. Es lo que había, compa, y no me escojas más porque si no, ya ves. Sí, yo. ¿Vos la vas con esa camisa, compa? Ni. Sí, hombre. ¿Y mirándote caen las mangas, ve? Pe, aparte, no sé, la rara, ¿verdad? Y la mía que pedí, ¿dónde está? ¿Algún hijo mío la tiene esa camisa? Me deja si yo la quiero, ¿verdad? No, me deja, mira, mil daños, hermano, también. Es así, Dicen que esa color es te dan, dicen. Ah, siempre, siempre, siempre le digo, le digo color de este jodido. Ya jodía, ya está la camisa de España con el número 13 allá arriba. Ya, ya te voy a conseguir las fotos. Vamos a, vamos a, ¿qué te parece? Es que vos dijiste que le ibas a rifar, vos dijiste que dijiste que le ibas a rifar. Vamos a hacer una rifa. El que adivine un gol de Pavón le vamos a regalar una réplica, así como esta. No, no jodas a la gente, loco. Ya te voy a mostrar las fotos para que la gente vea cuando me la quisiste, me la robaste esa camisa. aquí vamos a buscarla en internet, vamos a ver si está aquí. Yo creo que tiene que estar aquí, ya supongo. ¿Cuándo fue? ¿Eh? ¿Qué partido fue? Fue... la gente de España. Es como 200.000 fotos yo aquí. Mira. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Mira, 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 mira. ¿Por qué se encuentra? Esto fue... Ahí fue, cuando me la robó. Yo no la cambié, me la robó, me la quitó. ¿Eh? ¿Cuándo fue esto? ¿Qué año fue? 2006. 2006. No me la pidió. Me la robó, me la quitó. Ahí se miraba. 2006. Fue la primera temporada de... de... de Coskling. Sí, compa, era la única camisa que teníamos, ¿no? ¿Era única? Sí. No, pero tú me habías dicho una vez que... que alguien... No ves que una vez la cambié, la cambié, brother, y tuve que llamar al chavo con mucha pena para que me la devolviera, fíjate. Porque no teníamos. No, que no teníamos. Ah, ya no tenía. No teníamos camisa. No teníamos camisa. Pues dame la respuesta grabada para ver, tío. Sí, me quemó la pasada. A ver, ponés el partido ahí, vos. Me están buscando. Mira, Jason Martí dice, Ecuador llevó un chavo de segunda división. Ah, ¿sí? ¿A dónde? Sí, pero es Ecuador, papá. Jason Martí dice, al mundial te lo llevo, dice. ¡Arribó! Sí, ahí. Él dice, ¿no? Felicidades, muchachos. Ángela, felicidades, muchachos. Siempre es bonito verles saludando a sus emocionados, aplausos a ustedes por este programa excelente. Gracias, Ángela. No me encuentro. Isaac Castillo. Era para volar la camisa, dice Isaac. ¿Cómo dice? Era para volar. Era para volar la camisa. Yo me la gano, dice. En aquellos tiempos uno no andaba buscando, ¿no? Que te quedará como hoy en día, porque hoy en día todo es fit, ¿no? O sea, todo es pegadito al cuerpo, todo. Aquí entonces, la que había, hermano. Se lloró, costo, porque se la diera, dice ahí, Manrique. partitoral, dice Negrón, que dice, el maratón te luce más como tú. Vaya, también estuviste robando, jugando ahí, ¿verdad? Tú mismo. Luis Lobo, Luis Lobo será el, el jugador Luis Lobo. Recuerdo de la dupla que hicieron para la Copa Oro que dejamos en México, claro. Luis Lobo, Luis Lobo. ¿Qué jugador era Luis Lobo? No sé si es el mismo Luis Lobo. ¿El que jugó aquí en España? ¿El que jugó campeón, ¿no? Claro, sí. ¿Con ustedes? Sí. En el 2010 fue, ¿no? Sí. ¿verdad? Dice Manrique, te lloró costo y para que le, sí, me lloró, no saben cómo, cómo me, me jaló la camisa, toda vaina para quitar, para podérmela quitar. No, yo te di la mía, hombre. Dice a costo, no se le escucha. No se le escucha. No. Escucha, ¿Qué le escucha? No dicen que no se le escucha ahí. Hay que tener todos los micrófonos. Marlon Martínez dice, a costo no se le escucha lo que habla ahí. Saludos de un olimpista, Flor, Freddy. ¿Qué equipo desciende este torneo? Hijo ya. No sé, la verdad. Es muy temprano para poder decir quién va a descender y quién va a ser. la primera temporada de corto. Sí, Honduras, sí, Honduras de Progreso, Re Sociedad, que son los equipos, ¿no? Que están siempre peleando abajo. Mismo Victoria, UPN. Miguel Mejía, Melgar, Favón, ¿qué pasó con su DN? Standby, standby. Carlos Favón, me gustaría tener la cabeza de Real España, será un bonito recuerdo. Mira quién la tiene ahora. Ya hay otra, ya hay otra. Carlos Trejo, saludos desde Las Vegas, pero de Santa Bárbara, eso. Las Vegas, las Vegas, las Vegas, las Vegas. Saludos, Carlitos. Ahí está mi número, pues si me quieren regalar, Jason Ortiz, Kevin Rodríguez, se llama el jugador ecuatoriano que jugó en el Mundial, está bien. ¿Cómo se llama? Kevin Rodríguez. Algún jovencito, ¿es eso? Sí, pero tiene que tener calidad para poder ir a un Mundial, pues. A eso es a lo que nosotros no nos referíamos, ¿no? No, lo que vamos a regalar es un balón, ¿están los balones? ¿Firmados? ¿Firmados por Favón y por...? Sí, un baloncito se puede regalar. Este lo vamos a regalar, este está buenísimo. Esa es de... Ajá, pero ¿cómo la vas a regalar? Ay, que, que, a ver, que, 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 ¿qué tienes ahí para regalar? Pero ¿quién? No, pero ¿cómo? ¿Cómo la vas a regalar a la gente? Sí, ¿a quién tienen que llamar para ir? No, pero no sé qué podemos hacer para regalar esa cuestión. Que alguien suba una historia en Instagram, del directo, en vivo, y ahí se lee. Está buena, la pelota, nuevecita, ¿no? Es que no importa, la, la hay que firmar la copa, hasta con un marcador ahí. Voy a buscar uno. Voy a buscar uno, y aquí firmar. Déjame que voy a leerlo, hay unos mensajes acá. Dale, dale. Dice, ¿quién le debe, ¿quién le debe mejor base a quién pago un coste? Will Matamoros. No entiendo, no entiendo la pregunta, Will. Saludos, José Vargas. Saludos, Dani Pineda, Héctor Zúñiga, desde Chicago. Saludos. Gracias a todos los que están conectados. Ha sido un placer poder compartir, convivir con todos ustedes. Edgar Soto. Vamos a hacer una dinámica para, para entregar de balón, para rifar el balón. Lo vamos a autografiar, Cosly y yo, para ver, quién se lo pueda ganar, y llevárselo a la casa de autografiado. ¿Qué tiempo te retiraste de Real España? Uy, se fue a hacer yitas, lanza. Will Matamoros, los jugadores, como Amado y Pavón, esos tiempos ya pasaron, brothers. Que a Cosby, ¿por qué le dicen, valedor? Dice David Mejía. Dice Jason, Pavón, ¿quién es el, quién es para ti el mejor jugador, en la actualidad, hondureño? Gente que a mí nunca me ha gustado, elegir o, porque le estaría faltando el respeto a muchos jugadores, ¿no? Obviamente también del, del equipo campeón, ese que se saca las mejores figuras. Creo que Chirino fue uno de los mejores, en toda la temporada, de, de la liga. A pesar de su edad, Brian Beckerles, creo que ejerció un liderazgo en la Olimpia. Sí, que cada jugador tiene eso. No, y normalmente, y normalmente, siempre el equipo campeón, porque es la verdad, pues, por algo, por algo eres campeón. Correcto. Y yo creo que los chavos de, ay, se me va el nombre de los chavos de Olimpia, los chavitos que juegan a media cancha, que son muy buenos, muy, muy buenos. Han hecho un buen, un buen papel. Valedor, ¿por qué le dicen valedor a Costly? Porque en México, se utiliza mucha, esa, 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 esa frase. Valedor significa como, amigo, pues, como compa. Y por eso, él siempre, valedor, que aquí, valedor allá. Dice Milton Rodríguez, lo van a tener que mandar, para acá, a Atlanta, Georgia, Georgia a la bola. Saludos a JJ, a Choloma, ¿cuál fue el último gol? Preguntas si te acuerdas del, del último gol que anotaste como, profesional. Wow, esa es buena pregunta, fíjate. Buena pregunta, porque, después del mundial, yo prácticamente me retiré, y luego volví a contra el España. Buena pregunta esa, ¿cuándo fue el último gol? ¿Cuándo fue el último gol? ¿Y de pensar de que tal vez hiciste el gol, sin saber de que ibas en el último? No me acuerdo, sinceramente. Sí, fíjate, buena pregunta, esa no me, y no tengo, de hecho, yo soy, tengo una memoria pésima, 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 y sí, esa es buena, que lo voy a averiguar, fíjate. ¿Cuándo fue mi último gol, que yo hice, en mi carrera como futbolista? Mándenme la dirección, para llevarles un marcador, tío. Sí, aquel man fue a, no sé, donde conseguí el marcador. Costly fue a fabricar el marcador, y de Milton, pobre. Es que nadie queda atrás, la gente, sí, la gente no se pasa, a ver. Jorge Álvarez, sí, ese chico Jorge Álvarez, él juega en Olimpia, juega muy bien, me gusta cómo juega, un buen torneo, ahí lo dice, ¿qué es lo que lo dijo? Romero, saludos Romero, Dani Tineda, saludos, desde el norte, de Carolina, saludos Dani, otro que, quiere que le manemos el balón, más de goleán, va a salir caro, este envío. Vamos a jugar, fue el, el mejor gol de tu carrera, creo que, como le habíamos comentado antes, creo que fue con, mira, el de Salvador, fue algo, un gol histórico, un gol importante, sí, no es que me vaya, me vaya a agrandar, pero sí hice mucho, goles muy bonitos, sí, no, no, claro, hice goles muy bonitos, y el de, por ejemplo, el que le hice a Costa Rica, aquí en el, en el, en el Olímpico, creo que fue un, un bonito gol, eh, los tiros libres que le hice a El Salvador, por ejemplo, aquí también en el Olímpico, que fue, fue una copia, fueron dos idénticos, y, y estuvo, o sea, fueron, fueron varios, varios goles lindos que hice, varios goles lindos que hice, ¿cuántos goles le hice a México? Pregunta, no, la pregunta buena sería, ¿qué portero te acuerdas de que fue cliente? Cliente, cliente, ¿qué partido y era gol? Copa, dice la gente que fuiste a, a, a fabricar el marcador, no jodas, hija, ya está durmiendo, más bien, pero hay que hacer una dinámica, pues, hay que hacer una dinámica, para ver quién se gara el balón, una dinámica que la gente, tal vez puede ser una pregunta, o sea, una pregunta de lo que se habló, una pregunta de, por ejemplo, no, no, porque vas a tener que leer todas las, no, pero al menos, la primera persona que pase, es que estaría, perdón, espérame, 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 estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando, a ver, han sido casi, bueno, fueron dos horas de directo que ni se sintieron, no, no, rápido, esta es buena, a ver, en qué partido de la eliminatoria, yo le di un pase a Carlos Costley, aquí, en el estadio olímpico, ¿cuánto tiempo tiene para responder? Porque ahora la podemos responder. No, ahí el primero, el primero. El primero que responda. El primero que ponga ahí, ¿cuál fue? ¿En qué partido de la eliminatoria para Sudáfrica, aquí en el estadio olímpico, yo le di un pase a Costley, para que la definiera, casi en el punto penal, y vos con la pierna izquierda, ¿te acordás? Ahí yo contesté. A ver. Ok, Luis Lobo colocó Costa Rica. Costa Rica. Bueno, se lo hizo. Bueno, el primero fue, ¿quién fue? Fue Luis Lobo. Luis Lobo. Lástima que está allá en Estados Unidos. No, fue yo, sí, Luis Lobo fue. Sí, Luis Lobo, después siguió Julio Carias. Luis Lobo, sí, fue contra Costa Rica. Compa, ese fue, ese fue un regalito que tuvimos, ¿verdad? Ese partido es cierto, ya tú. Regalito. Fue Luis Lobo, entonces, ¿verdad? El que. Sí, Luis Lobo. Por la piada, por favor. Ok, y por Cosi también. Aquí la vamos a poner para Luis Lobo. Vamos a equipar otro. ¿Y al? Para el otro. ¿Nos en el otro? No, no, no. No, 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 no. Gracias. La primera pelota, el primer balón autografiado para Luis Lobo. A ver, a ver, para que se vea bien, hay que, para Luis Lobo. Pero el Lobo no es el que está allá, Juan, el que jugó contigo. No sé, brother, no sé. A ver, que me manden ahí en un privado ahí el número. Sí, mándale ahí Luis Lobo, el privado, no sé, para que te hagan llegar la pelota autografiada y aquí también el compa sacó otro balón ahí. Bien. Ok. Vamos a rifarla, ¿qué podemos saber? Algo que nos involucre en los dos, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Vamos a ver. A ver, hay que estar atento cuando conteste Luis Lobo ahí, compa. Ya tengo una. No, aquí está bien, estoy en Santa Rosa de Copán, dice. ¿Qué tal Luis Lobo? Ajá, sí, sé, la verdad, copa. Pero déjeme ver en San Pedro Azul ahí. Bueno, perfecto. En tal lado te vemos ahí, manda los datos ahí a la... ¿Pero a quién le mande los datos? Allí, a la página de Coslip. A la página de Coslip. Luis Lobo, mandarle... Mejor que sea en Instagram. En Instagram, claro. En Instagram. Ahí hay un montón de mensajes. O sea, ahí en... En Facebook tengo un montón de mensajes. Bueno, entonces que se identifique Luis Lobo. Luis Lobo, sí. Para que... Y que me diga por qué me escribes y todo. Claro, y quién es, pues, para que veas. Ok, la próxima... Yo tengo una. A ver. Ponerle mudo a esa una. Ponerle mudo, ponelo. Ponerle mudo, ponerle mudo, ponerle mudo, ponerle mudo. ¿Qué es la pregunta? Raybaldo pregunta. No, 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 no. Ya tenemos la pregunta para el que quiera ganar ese próximo balón. ¿En qué partido debutó Carlos Jair Costly en selección y por quién entró? ¡Tanananana! Ah, repito. ¿Por en qué partido debutó Carlos Costly con la selección y por quién entró de cambio? A ver, a ver, a ver. ¿No? ¿No? No. ¿Me están googleando ahorita? ¿Me están metidos en el club? Sí, están metidos en el club. No, están en Wikipedia. ¿Dónde es que chingados ahí? Claro, ahí le pueden encontrar. Repito, ¿en qué partido debutó Costly con la selección y por quién entró de cambio? ¿Nada? ¿Nada? ¿Se escucha o no escucha? Sí, se escucha. Está perdido el micrófono. Sí, pero me dicen ahí que no. ¿En qué partido? Honduras contra el Senado en 2007. Un amistoso Juan Pérez. Ajá. ¿Y luego? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero repitele la pregunta porque no entienden. No, pero ahí está, ahí te contestaron. Ahí te contestaron. ¿A dónde? Contra el Treñito Vago. Sí, ahí. ¿Y luego por quién entré? Ah, claro, sí. Es que la pregunta es, ¿en qué partido debutó con la selección Costly y por quién entró? Ahí dijeron, sí, que debutó contra Treñito Vago. Está correcto. Pero ¿por quién fue el cambio? No, nada. No, pero Cristian tiene que decir toda la, la, la... Correcto. Tampoco. No. Nada. Es que está, está, está mal este. Sí. Sí. A ver. No, contra Panamá, no. No fue contra Panamá. Mira, está buscando a él en Google. Ya lo dijeron. ¿Ya lo dijeron? Ya lo dijeron, ya lo dijeron, pero no completaron la frase. Correcto. La respuesta. Rápido, ¿qué? ¿Por quién, contra quién debutó y contra, y por quién entró? Está calentito. Contra Panamá, no. No. Ahí está. Contra Trinidad. Ahí está. Manrique, Manrique Ávila. Ese soy yo. Oye, Manrique, pero hay que, hay que enviarte el... Claro, sí. ¿Quién te va a mandar la, 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 la bola, loco? Pero lo ganó Manrique. ¿Se la ganó Manrique? Manrique, sí. Lástima que no llega. La respuesta de Manrique fue que Costly debutó contra Trinidad y Tobago y entró por mí, que yo salí lesionado en el partido. Metí goles ese día también. Sí. Ese soy yo. Lástima, hay que hacer otra, porque Manrique, ¿cómo la ha llevado? No, 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 pero igual, se le firma, ya la ganó. Se le firma y se le manda punchada para allá. Claro, pues sí. No, pues no se puede. A ver, para Manrique. Ese soy yo, dice. Eso soy yo. Ah, pero es enano, vos. Qué bueno ese, rodillo. Sí. Contra Trinidad y Tobago, ¿verdad? Pero dice que ahí entré por Saúl Martínez, no. Cambio por Saúl, no. A ver. Contra Trinidad y Tobago, contra Trinidad y Tobago, por Jairo Martínez, no. No, ya estuvo, ya. Ya la ganó Manrique. De pila la banda, va. Ah, no. Bueno, y muestra ahí a Manrique, que ya le queda ahí la, la, la bolita ahí. Ahí está. Ahí la vamos a dejar, mirá. Bueno. Aquí la vamos a dejar para que. Dos balones regalados. Para Diego. Y uno para Sofía. Diego. Para Sofía. Así es esto. A ver. Entre los campeonatos y Tobago. Entra por favor. Entre Portavisoso. Portavisoso no jugó. Sofía, compa. Sí. Otro balón, pues. Mañana vamos a ripar otro. En el próximo, en el próximo. En el próximo, en el próximo, en vivo. Vamos a ver a quién tenemos en el próximo en vivo ahí, a ver. Ustedes digan. Sofía, ¿quién es el otro? Para David. David. Volverán a repetir en el chat, mientras platicaban, de que sería bueno que también traigan las Azaíes Martínez. ¿Azaíes? Para ver el lado del árbitro. David se llama, David. David. No, más eso. Vamos a contactarnos con él para ver si quiere venir. ¿De dónde vive? No, porque vive allá. En Tego, ¿no? En Tego. En Tego. O en Tego. Pero, ¿y a Zoom, compadre? ¿Y allí no puedes poner videos? Sí, solo sería así. ¿Vía Zoom, correcto?